capítulo 25 vaya harry dijo fred weasley que había abierto una de las muchas cartas que habían recibido esa mañana esta jovencita no sólo te cree sino que además te ha enviado fotografías las imágenes en cuestión de repente estallaron en llamas y daphne se quedó sonriendo no creo que harry necesite ver ese tipo de cosas dijo ella casualmente o esto es pura porquería dijo gemay en y arrugando otra carta en serio podría haber dicho que lo inventaste aquí hay otra que te cree sonrió neville tracy también había encontrado a un creyente aquí hay otra que quiere atacarte te envió bragas george sonrió mientras harry se sonrojaba vaya harry dijo gemay en y mientras leía otro creo que es posible que lo hayas hecho hay mucha gente que te cree gracias a ti gemay en y dijo harry agradecido abriendo otra carta ten chicos más fotos sonrió arrojándoles un par de fotografías a fred y george buen chico río daphne que es todo esto preguntó la profesora un bridge deteniéndose frente al grupo cartas respondió harry simplemente cartas de quién preguntó un bridge con su voz de niña sonriente lectores de el quisquilloso verán di una entrevista sobre lo que pasó el pasado mes de junio una entrevista qué quieres decir le preguntó harry se dio cuenta de que ya estaba recomponiendo todo y le entregó la revista un bridge comenzó a ojear el artículo harry y sus amigos observaron como la profesora rechoncha comenzaba a temblar de rabia harry sabía que no había leído el artículo completo antes de bajar la revista esto esto es tartamudeó sus pequeños puños destrozaron la revista parece que todavía no he conseguido comunicarme con usted señor potter se le prohíbe ir a oxmeade cumplirá detención conmigo no no lo haré dijo harry un bridge se quedó desconcertada si lo harás no no lo haré no he infringido ninguna norma escolar no está en tu poder castigarme por lo que haga fuera de la escuela en mi tiempo libre tampoco está mal que hable con un periodista que quiera interrogarme no he hecho nada malo y tú lo sabes sigue presionándome señor potter muy bien como está un bridge parecía haberse tragado algo muy desagradable en este asunto es correcto no cumplirá detención sin embargo todavía tiene prohibido visitar oxmeade la pequeña maestra se alejó dejando a harry en medio de un grupo de estudiantes muy impresionado si harry gritó neville primero los demás también lo hicieron harry se sintió en la cima del mundo en ese momento sin embargo mientras observaba a la nueva directora supo que habría represalias y que lo lastimarían mucho de verdad le dijiste que no cumplirías detención gritó sirius entre risas harry acababa de terminar de contarle toda la historia sirius había leído el artículo y le había dicho que era una decisión audaz sirius estaba muy orgulloso de su hijado harry estaba empezando a contraatacar de verdad y sirius sabía que el ministerio se había ganado a harry potter como un enemigo poderoso ella sabía que no tenía nada tampoco podía expulsarme o no lo harán harry fuera de haguez es más peligroso que harry dentro adentro pueden vigilar cada uno de tus movimientos dijo sirius harry estuvo de acuerdo sirius creo que me he equivocado dijo harry con tristeza qué quieres decir después de mi última lección de oclumancia le pregunté a snap porque me odiaba nunca me respondió pero se enojó mucho de hecho tengo miedo de volver esta semana o harry dijo sirius compadecido se vides es un hombre muy solitario se alimenta de ese odio hacia tu padre y tú te pareces mucho a él para él debe ser como volver a ver a su antiguo adversario tú solo te preocupas por lo que te enseña odialo si debes hacerlo pero escúchalo esa es la cuestión sirius todo este año ha sido una experiencia reveladora para mí estoy aprendiendo que las personas no son lo que parecen creo que mi odio hacia el profesor snap estaba mal claro que me trata mal pero todo lo que he hecho es ayudar a solucionarlo odiándolo sin ningún motivo estoy tratando de superarlo fue una decisión muy acertada puedo preguntar qué provocó esto gemayini y daphne les conté cómo iban las clases les preocupaba que snap pudiera estar abusando de mí o algo así así que buscaron información sobre oclumancia aparentemente la forma en que la enseña es el mejor método primero atacando brutalmente para que el estudiante construya fuertes muros mentales o algo así luego se concentran en fortalecer esos muros haciendo que el maestro ataque de manera más sutil el problema es que todavía no puedo repeler sus ataques brutales entonces te ataca tu mente preguntó sirius con la voz perturbada según daphne y gemayini así es como se hace necesitas a alguien que sea realmente bueno en el jeremancia para que básicamente te golpee la cabeza para desarrollar una resistencia a esos ataques y reconocerlos cuanto más fuerte se vuelve tu mente más furtivo se vuelven los ataques muy interesante nunca lo hubiera imaginado es parte de la razón por la que hay tan pocos maestros de oclumancia nadie quiere que le golpeen la cabeza sin parar pero todo esto me hizo pensar que snap es realmente bueno en estas cosas sólo que tal vez no le gusta hacerlo como si tuviera otras ideas para su vida reflexionó harry sirius sonrió orgullosamente muy perspicaz sigue así chico mira snap puede odiarte no puedes esperar que le caigas bien a todo el mundo y es una tontería intentar que les caigas bien supongo que sí de todos modos con los exámenes o wl a la vuelta de la esquina estoy bastante dedicada a los estudios sin embargo extraño alda todos estábamos aprendiendo mucho juntos no hay ninguna razón por la que no pueda seguir investigando cosas nuevas por cierto dumbledore quería que te dijera que él también estaba orgulloso de ti en realidad te encontró si pasamos una semana juntos en praga y luego me dijo que me vería pronto teníamos mucho de qué hablar cosas que preferiría decirte en persona deja de ponerme cara a cara harry había empezado a mostrarse osco sirius nunca ocultaba información a menos que hubiera una buena razón no te preocupes mantén la cabeza gacha me oyes mencionaste a personas en ese artículo y habrá consecuencias me aseguraría de que siempre estuvieras con amigos cuando no estés en tu sala común que entiendes si tengo un gran viaje por delante este verano y no quiero perdérmelo puedes apostar tu trasero estaré en casa en un par de semanas mantén tu nariz metida en esos libros y saluda a esa hermosa dama tuya de mi parte nos vemos sirius se vire snap estaba sentado detrás de su escritorio en su oficina acababa de terminar de leer el artículo en el quisquilloso que había hecho que toda la escuela hablara la nueva directora había contribuido a que todos leyeran el artículo al prohibirlo el nuevo decreto educativo había aparecido esa mañana y slap así como otros profesores sabían que los estudiantes lo tendrían en todas partes el propio snap había conseguido una copia de un estudiante de tercer año de ofepub que lo tenía escondido en su libro de texto y estaba tratando de leerlo en clase slap estaba atormentado por sus propios pensamientos la pregunta que el infernal potter le había planteado al final de su lección de oclumancia la semana anterior había estado dando vueltas en su cabeza así como una conversación que había tenido con el exdirector es arrogante pomposo no respeta las reglas despotricó snap es extraño oírte decir esas cosas sus otros profesores me dicen que es muy educado tranquilo atento estás jugando con favoritos albes y te aferras a la ira como a un salvavidas todo lo que veo es a james potter cada vez que lo miro se burló snap con frialdad alguna vez lo has mirado a los ojos se vires son los de lily te niegas a ver la verdad como siempre lo has hecho me pregunto si esperarás hasta que sea demasiado tarde otra vez o si finalmente te perdonarás por lo que le hiciste a ese chico un día te lo preguntará y tendrás que contarle tu parte en su trágico comienzo el hombre de pelo grasiento frunció el labio o al pensar en la conversación que debía haberse mantenido así a tiempo la verdadera razón por la que se burlaba del chico y buscaba formas de castigarlo por las ofensas más pequeñas snap sabía que no era nada parecido a lo que había imaginado durante todos estos años había visto los recuerdos del niño durante semanas y sabía lo que el niño sufrió a manos de la hermana de lily slap había visto como el niño fue alienado constantemente a medida que crecía y como nunca había conocido ningún tipo de felicidad hasta que llegó a jaguets y lo más inquietante de todo era que él se vire snap era el responsable de todo slap golpeó su puño sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho dumbledore tenía razón harry potter finalmente había hecho la pregunta que se vire snap había rezado por no tener que responder nunca y peor aún sabía que le debía a lily evans potter la respuesta a su hijo por primera vez en muchos años se vire snap lloró a dondequiera que miraban había carteles que les informaban sobre sucesiones de orientación profesional todos los estudiantes de quinto año se reunirían con su jefe de casa para hablar sobre sus opciones profesionales después de jaguets a cada estudiante se le programaba un horario en el que podía buscar asesoramiento sobre las trayectorias profesionales y los cursos que tendría que seguir harry se reunió con mc gonagal el jueves por la mañana nunca había pensado mucho en la vida después de la escuela pero durante la semana mientras sus amigos revisaban la variedad de folletos sobre diferentes trabajos se le la profesora de transformaciones sonrió mientras acaba un expediente harry se sintió tenso cuando vio que no estaban solos sentada en la esquina con su suéter más rosa estaba la profesora un bridge bueno potter empezó mc gonagal has pensado en tu futuro profesional tengo dos ideas dijo harry sonriendo me encanta el quittich y sería genial jugarlo profesionalmente es un objetivo admirable sin duda pero los jugadores profesionales profesionales de quittich no tienen carreras muy largas normalmente duran siete u ocho años lo sé no hay mucho más para ti después de eso harry sonrió podría llevarte algunas cosas pero no hay garantías también me gusta la idea de ser un ore bueno eso podría ser bastante prometedor sin duda has demostrado aptitud para ello veamos entonces mc gonagal abrió el archivo y lo miró por un momento bueno tendrás que sacar nada menos que cinco supera las expectativas en tu estasis también hay una serie de pruebas rigurosas de carácter y aptitud que deberías poder aprobar sin dificultad dobladillo dobladillo te sugiero que continúes conmigo en transformaciones así como encantamientos pociones si potter pociones es necesario para un ore a menudo necesitan saber todo sobre venenos y antídotos y por supuesto defensa contra las artes oscuras dobladillo 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 sé que tus notas han mejorado este año pero debo advertirte que el profesor snap sólo acepta estudiantes que reciben la calificación de sobresaliente en sus clases de estasis así que si yo fuera tú dobladillo dobladillo puedo ofrecerte una pastilla para la tos dolores mc gonagal estaba a punto de gritar o no un grich soltó una risita simplemente me preguntaba si el señor potter tiene el temperamento adecuado para ser un ore después de todo parece enfadarse muy rápido me atrevo a decir que cualquiera que haya sido presionado tanto como este joven tendería a volverse bastante irritable qué quieres decir con eso un grich parecía un poco enfadada ahora potter tus notas en transfiguración han mejorado mucho este año estoy impresionado pero te advierto que mis clases de estasis son sin embargo dijo un grich interrumpiendo de nuevo al profesor de transformaciones sus notas en defensa contra las artes oscuras han sido muy malas este año bueno teniendo en cuenta a la profesora no es de extrañar mc gonagal miró fijamente a la rechoncha directora la falsa sonrisa de un grich desapareció y empezó a escribir furiosamente en su cuaderno bueno eso es todo le dijo mc gonagal a harry tienes alguna pregunta si como son las pruebas de carácter ellos determinan cómo reaccionarás bajo presión tu dedicación y perseverancia el entrenamiento de ore requiere otros tres años de estudio un entrenamiento muy riguroso también te aliviará saber que el ministerio examina de forma crítica los antecedentes penales de cada solicitante dijo un grich con firmeza interrumpiendo la conversación lo que significa que este joven tiene tantas posibilidades de convertirse en ore como las que tiene albes dumbledore de regresar a esta escuela como director o mc gonagal se animó de repente bueno potter parece que casi tienes garantizado que serás ore el chico es un criminal gritó un grich en qué te basas para decir eso preguntó mc gonagal el asesinato de cedric de gay me estás acusando de asesinato harry se puso de pie de verdad quieres hacer el ridículo me estás amenazando un grich la fulminó con la mirada no señora simplemente le estoy diciendo que en un juicio penal me asignarían un abogado y le pediría a mi abogado que presentara una moción para administrar veritas erum en un tribunal y luego frente al ministerio contaría la misma historia que he estado contando durante el año pasado los haría quedar como tontos y se verían obligados a admitir sus errores sin mencionar las consecuencias piénselo profesor usted sería el responsable de la caída de su preciado cornelius fall cree que el público le permitiría permanecer como ministro de magia cuando acusó falsamente a un niño de asesinato y se demostró que estaba equivocado un grich tembló de rabia observó al chico con atención como si estuviera tratando de hacer su siguiente movimiento no tienes ninguna prueba de que haya cometido un asesinato excepto tu fe ciega en que el ministerio es infalible llévame ante el visengamont y caerá arrójame a prisión sin juicio como hiciste con sirius black y se derrumbará aún más rápido no confundas esto con una amenaza harry levantó la mano asustada y mc conagal jadeó al verlo es simplemente la verdad dios mío harry te encanta vivir peligrosamente dijo blaise sabini sonriendo a él y a los demás les acababan de contar lo que había sucedido en la reunión de harry sobre su carrera pero no se equivoca que intervino sus zambones tiene derecho a que se le haga una pregunta bajo el suero de la verdad y el ministerio se vería obligado a admitir que voldemort realmente ha regresado pero aún así dijo daphne agarrando la mano de harry estás acorralando a la mujer y tarde o temprano ella contraatacará qué puede hacer preguntó harry me ha torturado y que dios la ayude si pongo mis manos en su pluma se la voy a meter por dentro harry gritó gemay en y lenguaje lo siento gemay en y harry parecía un poco avergonzado puedes creer que los exámenes son dentro de una semana preguntó neville no te preocupes cariño dijo tracy sonriendo y besándolo con dulzura estás más preparado de lo que crees alguien ha visto el calendario de exámenes preguntó gemay en y no pero lo distribuiremos en dos semanas dijo susan mientras ojeaba sus notas vienen examinadores especiales normalmente hacemos los exámenes teóricos por la mañana y luego los prácticos después del almuerzo dijo blaise puse y me lo contó bueno tengo plena confianza en que estaremos completamente preparados para ello dijo gemay en y sonriendo este grupo de estudio fue una gran idea blaise esto no es un grupo dijo blaise sonriendo eso es ilegal simplemente estamos sentados en la misma mesa de la biblioteca y estudiamos los mismos temas señor preguntó harry había acudido a su lección semanal de oclumancia pero diez minutos después slap aún no había visto al chico se quedó mirando fijamente el pensadero que usaba cada semana harry lo observó unos momentos más señor se encuentra bien preguntó harry de nuevo tengo que ir a buscar a madame ponfrey silencio dijo snap pero sin su frialdad habitual finalmente se giró y miró a los ojos a la joven griffindor esos ojos verde esmeralda tan parecidos a los de lily en la última lección me hiciste una pregunta una que esperaba que nunca me hicieras te acuerdas dijo snap lentamente harry estaba empezando a tener miedo el profesor de pociones que tenía delante estaba reflexivo triste incluso no era algo para lo que harry estuviera preparado si te pregunté porque me odiabas cuando era estudiante no tenía amigos ni siquiera en mi propia casa ningún amigo salvo una tu madre lily evans harry sintió que se le cortaba la respiración slap y su madre habían sido amigos la mente de harry empezó a dar vueltas tu padre era un idiota arrogante y nunca perdía la oportunidad de demostrarle a toda la escuela lo genial que era la voz de slap había vuelto a su tono frío y venenoso habitual mientras hablaba del padre de harry y yo era su objetivo favorito lo siento señor pero no soy mi padre y no veo que tiene que ver eso conmigo yo puedo terminar potter slap interrumpió a harry harry asintió a medida que pasaban los años yo snap hizo una pausa miró a harry y luego apartó la mirada reuniendo valor el chico tenía que entender y snap necesitaba desahogarse yo amaba a tu madre vivíamos en casas diferentes y siempre nos hacíamos tiempo para estar juntos como tú y la señorita gringas pero dejé que mi orgullo y mi ira me vencieran me volví contra tu madre para encajar verás el señor oscuro estaba reclutando estudiantes de familias de sangre pura especialmente de slittering yo quería un hogar en el que encajar quería pertenecer y permití que gente como luches mal fue y me influyera parecía que lily y yo discutíamos cada vez más estaba demasiado cegado por mi maldito orgullo para ver que ella tenía razón cuando tomé la marca tenebrosa abandoné la amistad de tu madre pero peor aún fui la causa de su muerte el silencio era tan pesado que harry sintió que lo aplastaba no podía respirar en absoluto su visión comenzó a nublarse finalmente se obligó a tomar una gran bocanada de aire pensé que cola gusano quiero decir los traicionó dijo harry apenas en un susurro cola gusano cumplió su parte no te equivoques pero yo orquesté los acontecimientos snap se volvió hacia harry entiende esto sin saberlo y al señor oscuro hacia tus padres verás escuché algo algo que el señor oscuro temía que fuera su perdición has oído la profecía preguntó harry con voz apenas audible no podía creer lo que estaba oyendo si estoy en lo cierto al suponer que black te lo dijo harry asintió y snap sonrió respiró profundamente y luego continuó su historia yo siendo un mortífago leal informé al señor oscuro de esta amenaza potencial cuando descubrí que buscaba tus padres fui a ver a dumbledore y le rogué que los protegiera que protegiera a tu madre la única amiga verdadera que he tenido fue entonces cuando comencé a espiar para dumbledore para salvar a mi amiga la mujer que amaba y que nunca amaría fue cola gusano quien reveló su ubicación al señor oscuro era demasiado tarde para detenerlo para advertirles harry no podía mirar al profesor de pociones por dentro ardía de rabia había sido snap quien había hecho que mataran a sus padres la razón por la que los desly habían abusado de él durante 14 años slat que siempre lo miraba con su horrible nariz ganchuda en clase y le había convertido la vida en un infierno en la escuela como pudiste fue todo lo que dijo harry su voz era baja y entrecortada me preguntaste por qué te odiaba potter te odio porque eres un recordatorio constante de mi error cada vez que te veo veo a mi peor enemigo y a la mujer que amé te odio porque me odio a mí mismo dijo snap lentamente con la cabeza agacha harry sólo podía mirar fijamente quería lastimar a snap causarle tanto dolor como pudiera hacer que se vire snap sufriera por sus ofensas harry se puso de pie lentamente dio un paso hacia el profesor de pociones su mente le gritaba que extendiera la mano y tomara la vida del profesor de pociones de la misma manera que había tomado las vidas de sus padres pero no podía hacerlo en el fondo harry sabía que no le correspondía exigir justicia no pido perdón no lo merezco esa noche juré por su memoria que te cuidaría y te protegería lo mejor que pudiera dime que escuchaste que hizo que voldemort fuera tras ellos dijo harry con voz mesurada no puedo he jurado no revelar nunca lo que oí esa noche hasta donde yo sé sólo dumbledore lo sabe todo deberías haberte informado mucho antes de esto no puedo protegerte mejor que él ni siquiera dumbledore puede protegerte por supuesto sabes que las protecciones han fallado en la casa de tus parientes es porque fueron contaminadas por el señor oscuro cuando tomó tu sangre para ese ritual destrozó las protecciones si alguien hubiera sabido la ubicación de esa casa te habrían asesinado durante el verano necesito saber el contenido de esa profecía harry se enfureció olvídalo potter la profecía está oculta en lo más profundo del ministerio nunca la entenderás ni tampoco lo hará el señor oscuro cabrón gritó harry cada día está más cerca de conseguirlo es sólo cuestión de tiempo hasta que lo consiga tú lo sabes también como yo nada puede impedirlo ni la ocrumancia ni la orden nada lo conseguirá y luego que slap se quedó mirando al joven que tenía delante harry respiraba con dificultad intentando pensar su mente estaba demasiado confusa no podía separar sus emociones tenía que irse salir de aquella clase abarrotada necesitaba aire miró fijamente el profesor grasiento que parecía un murciélago terminamos aquí dijo harry con más malicia de la que slap había sentido jamás de nadie harry agarró su bolso y se fue capítulo 26 harry se sentó solo en su cama llevaba un cuarto de hora intentando ponerse en contacto con su padrino finalmente harry dejó el espejo a un lado quería hablar con su padrino desesperadamente pero si 10 no aparecía en el espejo harry sentía que la cabeza iba a explotar después de todo este tiempo finalmente había aprendido porque snap lo trataba tan mal la culpa del propio profesor de pociones por la muerte de los padres de harry quería arremeter destruir algo desahogar sus frustraciones pero le habían quitado todo su escob estaba encerrada en la oficina de un bridge de todos modos lo habían expulsado del equipo de kwittich por lo que no jugaría por la copa de la casa este sábado y el fiscal del distrito había sido descubierto un bridge incluso había apostado guardias en la sala de los menesteres para asegurarse de que nadie la usara harry seguía respirando con dificultad se sentía temblar de ira hacia el grasiento profesor de pociones durante mucho tiempo harry había pensado que snap era una persona repugnante y asquerosa la verdad era mucho más inquietante harry sabía ahora que snap estaba lleno de odio hacia sí mismo y que él harry era un recordatorio diario de todo lo que snap había perdido harry no podía imaginarse aferrarse a ese odio durante tanto tiempo harry incluso intentó imaginarse aferrarse a su odio hacia malfoy durante tanto tiempo especialmente sabiendo que un día lo más probable es que nunca más volviera a ver a la pequeña rata pero snap se sentía muy a gusto con eso harry se preguntó qué pasaría si el profesor con aspecto de murciélago alguna vez dejara de odiarse dejaría de existir posnap esperaba que su autodesprecio terminara por destruirlo siries gritó harry de nuevo al espejo esperó unos instantes antes de repetir la invocación aún nada harry se pasó las manos por el pelo haciéndolo más alborotado de lo normal merlin necesito hablar contigo siries se dijo harry mientras se miraba al espejo probablemente lo dejó en algún lado o algo así dijo harry dejándose caer sobre la almohada decidió intentarlo de nuevo más tarde era muy tarde y estaba exhausto tal vez siries le respondiera por la mañana siries sería el único que podría ayudar a harry a comprender lo que había aprendido sus amigos por supuesto simpatizarían con él pero no podrían aconsejarlo sobre lo que debería hacer lo intentarían por supuesto sólo con la intención de ayudar pero nunca podrían comprenderlo realmente siries ayudará es lo que hace pensó harry probablemente haya conocido a una mujer agradable y esté ocupado harry se estremeció al pensar en siries con una compañera femenina a harry le pesaban los ojos y bostezó con fuerza mañana podría hablar con su padrino todo estaría bien cuando hablara con siries se sentía como si flotara estaba mirando fijamente una habitación oscura y que ver no use con una fuente gigante en el medio podía ver a un mago dorado sosteniendo su varita en alto sobre su cabeza de la cual caía agua clara en una piscina gigante alrededor del mago había otras criaturas un centauro un elfo doméstico y una hermosa bruja todos miraban con asombro al mago dorado el agua que los rodeaba brillaba intensamente se movía rápidamente por un pasillo y luego atravesó una puerta azul estaba en el pasillo que había visto en sus otros sueños oscuro y húmedo iluminado por dos antorches la puerta estaba allí esperando como siempre sintió que su corazón latía más rápido cuando extendió la mano y tomó la manija la puerta se abrió a una pequeña habitación redonda con muchas puertas avanzó y tomó una puerta a su izquierda se encontró en una habitación que brillaba como el cielo nocturno miles y miles de pequeñas bolas de luz azul tenue brillaban a su alrededor consíguelo para mí a harry se sentó rápidamente y se llevó la mano a la frente la cicatriz le ardía harry calmó su respiración está ahí dijo harry para sí mismo sabía que acababa de ver la habitación donde se guardaba la profecía voldemort debía tenerla debía haber encontrado una forma de conseguirla harry se levantó de nuevo y fue a su baúl donde estaba guardado el espejo de dos caras puso los encantamientos de privacidad en su cama y comenzó a llamar a siries durante una hora harry lo intentó cada vez que llamaba se topaba con el silencio y con su propio reflejo vamos siries dónde estás preguntó harry con frustración en la voz necesito tu ayuda pensé que tu oclumancia se suponía que bloqueaba las visiones dijo daphne durante el desayuno a la mañana siguiente harry les había contado a sus amigos sobre el sueño y su incapacidad para hablar con su padrino si pudiera hacer oclumancia tal vez lo haría además anoche tenía demasiadas cosas en la cabeza espetó harry daphne pareció dolida por un momento harry se disculpó un poco estaba de muy mal humor esa mañana se sentía mal por eso pero no podía evitarlo estoy segura de que siries está bien cariño dijo daphne suavemente le frotó el hombre intentando aliviar su tensión lo mejor que podía no sé qué hacer dijo harry frustrado podrías hablar con emcego nagal dijo gemai en y harry levantó la vista y sonrió se levantó y salió del gran comedor en cuestión de segundos dejando a sus amigos mirándolo con preocupación harry corrió hasta la oficina del profesor de transformaciones profesora la llamó al entrar por la puerta la encontró sentada en su escritorio repasando los ensayos de los estudiantes señor potter qué sucede preguntó ella preocupada anoche tuve una visión creo que voldemort tiene la profecía jadeo harry como lo sabes preguntó la profesora sorprendida por el conocimiento de harry sin embargo pareció hundirse un poco al mirar al joven no importa siempre pareces enterarte de cosas que no debería saber en cuanto a tu visión te aseguro que es bastante segura hay guardias y no se ha dado ninguna alarma pero lo vi profesor señor potter dijo rápidamente la profesora emcego nagal le ruego que no se involucre es seguro ahora váyase harry se desanimó asintió con tristeza harry estaba seguro de que voldemort tenía la profecía ahora obviamente había logrado burlar a los guardias de la orden porque no podría burlar a algunos guardias a menos que hubiera alarmas o algo así pero voldemort no sabría ese tipo de cosas harry deseaba más que nunca poder hablar con siries pero ya casi era hora de clase tendría que saltarse el almuerzo e intentar comunicarse con su padrino siries lo escucharía siries podría ayudarlo harry nunca habló con siries durante los siguientes días intentó comunicarse con su padrino pero siries nunca respondió temeroso de que algo hubiera sucedido harry le escribió una carta a remus pidiéndole que le dijera si algo le había sucedido a su padrino harry leyó el profeta para saber si habían capturado a siries harry había decidido no ir a ver el partido de quitiche entre griffindor y davencló en lugar de eso deambuló por el castillo sumido en sus pensamientos mientras harry se lamentaba de su situación mientras deambulaba por el séptimo piso escuchó algo que lo hizo saltar un grito de dolor harry siguió los aullidos de dolor que de repente se interrumpieron harry esperó en medio del pasillo a que se escucharan más gritos pero no se oyó ninguno harry estaba seguro de que provenían de ese pasillo pero no había nadie allí y entonces sucedió draco mal fue y salió de la sala de los menesteres le siguió teodore nad que lucía una expresión de supremo deleite eso fue divertido le dijo a draco quien asintió con aprobación le advertimos a arper lo que sucedería si continuaba asociándose con esa sucia sangre sucia de uflepud quizás esta vez se dé cuenta dijo nad espero que no disfruto mucho de este tipo de cosas pero aún así quieres conseguir a blize nad miró a draco quien pareció oscurecerse sabini ringres y davis a todos ellos dijo draco con tono sombrío pero más que nada quiero a potter aún estás enfadada por ese artículo dijo pansy parkinson saliendo al pasillo necesito que te ayude a olvidarte de eso otra vez sonrió mientras se deslizaba a su lado y le rodeaba el cuello con los brazos draco la empujó a un lado ignorando la expresión de dolor en su rostro ya es hora de que potter sepa quienes son sus superiores draco miró fijamente a la chica de cabello oscuro se volvió hacia nad dime que no te gustaría recibir una pequeña retribución por ese artículo quiero ver a potter suplicar antes que yo nad le devolvió una sonrisa maliciosa al chico de cara puntiaguda draco asintió en señal de acuerdo draco dijo una voz que harry no podía oír se había escondido detrás de una armadura en cuanto vio a malfoy y hasta el momento no sabía nada de él harry seguía maldiciéndose por no tener su capa de invisibilidad ah sí supongo que deberíamos limpiar el desastre que hemos causado draco sonrió fuera del camino wingardio nerviosa un momento después draco estaba guiando un cuerpo flotante fuera de la habitación había enviado a crabby goyler por delante para asegurarse de que el camino estuviera libre para que pudieran regresar a su casa harry estaba atónito draco mal fue y era el que torturaba a los slittering después de todo tenía sentido y harry no estaba sorprendido pero ahora lo había presenciado pero qué pruebas tenía la víctima estaba inconsciente y probablemente había sido desmemoriada harry al menos podía decírselo a daphne tal vez ella pudiera obtener pruebas de las acciones de draco cuando se fueron harry corrió en dirección opuesta buscando a su novia harry la encontró ella y el resto de sus amigos regresaban del campo de quittich harry ganamos la copa dijo neville con orgullo señalando hacia atrás donde otros izaban a ron sostenía la copa de quittich por encima de su cabeza eso es genial acabo de ver a draco y a otros slittering sacando a un chico llamado arper de la sala de los menesteres estaba inconsciente creo que lo torturaron los rostros de daphne blyce y tracy se endurecieron vieron cómo torturaba al niño preguntó blyce harry negó con la cabeza pero les contó todo lo que había oído si no podemos atraparlo en el acto será difícil probarlo su nombre tiene mucho peso dijo blyce enojado como lo atrapamos preguntó tracy creo que tengo una idea harry sonrió de repente qué tan buenos son ustedes tres con los encantamientos desilusionadores el plan era bueno pensó harry blyce se acostumbraría a caminar solo o al menos eso parecería mientras tanto daphne y tracy estarían cerca de él desilusionadas cuando draco y sus compinches se llevaran a blyce una de las chicas iría con emcego nagal mientras que la otra se quedaría cerca para detener las cosas en caso de que el profesor no llegara a tiempo desafortunadamente draco y sus seguidores no mordieron el anscualo harry supuso que era por la misma razón por la que él y sus amigos apenas habían podido hacer otra cosa que comer dormir y asistir a clases revisiones harry se sentía como si estuviera enterrado en sus estudios todas las noches intentaba hablar con series que aún no había aparecido en el espejo y no había tenido noticias de remus el humor de harry se fue haciendo cada vez más sombrío a medida que avanzaba la semana no estaba solo parecía que muchos estudiantes de quinto año tenían algún tipo de crisis nerviosa hannah abbott terminó en el hospital por agotamiento había dejado de dormir para estudiar ernie mcmillan había comprado una poción de un ravenclo de séptimo año que se suponía que estimularía su cerebro pero sólo le provocó dolorosos furúnculos en sus partes bajas pero gemahí ni era la peor le gritaba a cualquiera que la interrumpiera a menudo se la veía en medio de un mar de libros y pergaminos cada día que pasaba su pelo se volvía más tupido como si se olvidara de cepillarlo neville intentaba evitarla para que no le gritaran se le había oído comentar que gemahí ni daba más miedo que su abuela harry seguía teniendo problemas para dormir todas las noches tenía el mismo sueño flotaba hacia una habitación oscura y queber no use con fuentes y estatuas doradas luego recorría un pasillo atravesaba la gran puerta azul adornada entraba en el pasillo oscuro y húmedo en la habitación redonda y finalmente en la habitación con millones de lucecitas azules harry se dio cuenta de que voldemort no había recibido la profecía la segunda noche de alguna manera sabía que si voldemort realmente la había recibido harry dejaría de tener ese sueño cada sueño terminaba con voldemort diciéndole a alguien que se la consiguiera harry pensó que voldemort debía estar poseyendo a alguien todas las noches y tal vez una vez en esa habitación perdiera el control sobre quienquiera que fuera era la única explicación que se le ocurría harry y daphne no habían podido pasar tiempo solos durante la semana previa a los exámenes se veían pero siempre rodeados de sus amigos y por lo general estaban estudiando daphne había notado que harry se estaba volviendo más osco sabía que no dormía y que algo le preocupaba también había notado que durante la clase de pociones slap evitaba a harry el profesor de pociones cuyo deporte favorito era provocar a harry lo ignoraba por completo quería preguntarle a su novio sobre mí pero no quería hacerlo delante de todos esta era una de esas cosas que se hacían en privado el consejo de gemahí en y a principios de año había dado sus frutos ya que sentía que conocía a harry potter mejor que la mayoría había podido reunir suficiente información sobre su infancia para saber que había sido abusado por sus familiares sabía que no tenía amigos en su escuela primaria gracias a su anima abusiva y que había tenido más ataques de magia occidental que muchos niños mágicos lo más importante que sabía sobre harry era que se avergonzaba de su infancia daphne sabía que harry no hablaba de estas cosas porque sentía que lo hacían parecer débil o sucio ella no había hablado con él de estas cosas todavía pero quería asegurarle que no sólo no era débil sino que era muy especial para ella daphne descubrió cada vez más que quería confesar sus verdaderos sentimientos por el chico quería decirle que ella daphne gringres lo amaba con todo su corazón era algo en lo que estaba pensando durante el almuerzo la semana posterior a la final de quit it estaba observando a harry mientras el inebil estaban enfrascados en una animada discusión sobre el mejor hechizo para usar contra un escreguto de cola explosiva cuando varios magos y brujas entraron al comedor encabezados por una radiante profesora un bridge son ellos susurró gemma y en y los examinadores hubo un silencio en el salón mientras todas las cabezas se giraban para ver al grupo marchar hacia la mesa principal había ocho en total aunque todos parecían ser más jóvenes que dumbledore todavía parecían bastante mayores todos vestían túnicas de un azul profundo y parecían estar teniendo una alegre discusión con la profesora un bridge no tienen tan mala pinta comentó neville harry estuvo de acuerdo en general no resultaba más intimidantes que cualquiera de sus profesores habituales estás bromeando susurró gemma y en y ellos decidirán nuestro futuro estos exámenes son muy importantes cómo puedes estar tan tranquila se abanicó furiosamente tratando de no hiperventilar gemma y en y dijo tracy agarrando la mano de la bruja de pelo tupido no tienes de qué preocuparte me sorprendería mucho si sacas menos que sobresaliente en todos tus exámenes tiene razón dijo daphne sonriendo mientras acariciaba la espalda de su amiga si no te calmas y te relajas no te irá bien porque te habrás estresado gemma y en y respiró profundamente unas cuantas veces calmándose considerablemente lo sé lo sé concedió sólo quiero hacerlo bien harry le sonrió a su amigo todos lo hacemos pero tú no deberías auge todos dejaron de hablar y miraron hacia el gran comedor se oyó un segundo estruendo y argues fitch entró corriendo estaba cubierto de una espesa baba verdosa que olía a huevos podridos lo han logrado directora debí dejarme usar los látigos ahora debí dejarme golpear a esos pequeños criminales señor fitch de qué está hablando un bridge se levantó de su asiento con expresión indignada miró nerviosa a los examinadores invitados los chicos weasley no sé cómo pero ellos ellos fitch jadeaba con tanta fuerza que le temblaban las mejillas será mejor que lo veas por ti mismo un bridge siguió a fitch fuera del gran comedor seguida por casi todos los miembros de la escuela se dirigieron al corredor del segundo piso guiados todo el camino por un fitch que murmuraba harry pudo olerlo antes de verlo el aire estaba cargado con el penetrante olor a repollo demasiado cocido y huevos podridos harry y sus amigos se abrieron paso para ver de dónde provenía el olor un pantano gigante tan largo como el pasillo mismo con agua turbia musgo que trepaba por las paredes y charcos espesos burbujeantes y llenos de barro y allí de pie orgullosos estaban fred y george sonriendo con orgullo a la multitud pensamos que highwebs necesitaba algo que realmente hiciera que nuestra directora se sintiera como en casa sonrió fred no hay nada mejor para un sapo que un pantano dijo george sonriendo así es hermano mío dijo fred en los incluido a flys para sus placeres culinarios acérquense muchachos y vean la última incorporación a la línea sortilegios weasley el pantano portátil george hizo un gesto hacia el pantano diversión en las fiestas o hacer que la vida de su profesor menos favoritos sea aún más infernal señor fitch dijo un bridge mirando fijamente a los dos pelirrojos respiraba con dificultad y agitaba sus pequeños y regordetes puños con rabia creo que tiene razón ya es hora de mostrarles a estos malhechores el error de sus acciones tienen mi permiso para azotarlos no lo creo dijo fred todavía sonriendo alegremente ya ves ya es hora de que abandonemos esta institución de aprendizaje y hagamos fortuna george también sonrió axio escobas dijeron al unísono se oyó un estruendo lejano y en cuestión de segundos fred y george weasley habían montado en sus escobes una de las cuales todavía tenía un trozo de cadena atada a ella y estaban flotando frente a una multitud muy atónita atención a todos podéis venir a ver nuestras nuevas instalaciones en el callejón diagón anunció fred 50% de descuento para todos los estudiantes de jaguets que utilicen nuestros productos para conseguir este sapo añadió george bajada ahora mismo gritó un bridge mientras la multitud de estudiantes estallaba en vítores fred y george empezaron a animar a la multitud reunida dándose palmadas y saludando a los espectadores un bridge empezó a gritar a los demás profesores para que ayudasen a capturar a los gemelos pero todos los demás profesores quedaron sordos por los vítores y no pudieron oír las órdenes de la directora recuerden dijo george a las multitudes que lo vitoreaban si no es un weasley simplemente no es lo suficientemente bueno fred encendió algunos fuegos artificiales los arrojó al aire y en un destello de brillantes chispas de colores los gemelos weasley volaron hacia las leyendas de jaguets capítulo 27 el lunes amaneció soleado y cálido harry neville y gemahí en y se unieron a daphne tracy lyce y susan en la mesa de griffindor para desayunar no se dijeron gran cosa mientras comían una nube sofocante flotaba en el aire para todos los estudiantes de quinto y séptimo año hoy era el primer día de exámenes cuando comenzaron las clases para el resto de la escuela los estudiantes de quinto y séptimo año permanecieron en el vestíbulo de entrada durante unos momentos antes de ser conducidos de nuevo al gran comedor las mesas de la casa habían sido reemplazadas por filas de escritorios cada estudiante encontró un lugar para sentarse y esperó más instrucciones buenos días dijo una bruja de aspecto arrugado que se presentó como griselda marchbanks de la autoridad de exámenes mágicos y que este sería el examen teórico de encantamientos dispondrás de dos horas para completar el examen si terminas antes de que se acabe el tiempo simplemente levanta la mano y uno de los examinadores pasará a recoger tu papel puedes empezar ahora durante las dos horas siguientes no se oyó nada salvo el roce de las plumas y algún atoso estornudo ocasional harry terminó el examen cuando faltaban cinco minutos para que terminara la hora levantó la mano y uno de los magos de pelo blanco se acercó y recogió su papel le dijeron a harry que saliera silenciosamente del gran comedor harry se dio cuenta de que no había sido el único que había terminado antes de tiempo blice sabini estaba allí mirando expectante las grandes puertas de roble terminarlo antes bien hecho blice sonrió y le dio una palmada en el hombro a harry no estuvo mal creo que lo hice bien dijo harry sintiendo que el alivio lo inundaba creo que me fue bastante bien también fue agradable estudiar con todos creo que entre todos teníamos apuntes de todos los años eso hizo que las cosas fueran mucho más fáciles no es broma harry sonrió y ahora qué pasa bueno tendremos unas horas para relajarnos luego almorzamos y luego hacemos la práctica sabes lo que hacemos en la práctica no realmente pero imagino que nos piden que realicemos ciertos hechizos y nos califican según lo bien que los realizamos espero que me pidan que haga un encantamiento de invocación soy muy bueno en eso harry sonrió tendrías que serlo para convocar tu escube desde el castillo hasta el pozo del dragón el año pasado ambos muchachos rieron un rato y las puertas del gran comedor se abrieron y emergieron el resto de los estudiantes guau dijo daphne dejándose envolver por los brazos de harry no fue tan difícil como imaginé estaba terminando mi última respuesta cuando dijeron que se había acabado el tiempo creo que lo hice bastante bien dijo neville uniéndose al grupo cada vez más grande con tracy del brazo no tuve oportunidad de volver atrás y corregir algunas de mis respuestas pero estoy de acuerdo en que no fue tan horrible fue muy agradable dijo gema y en y mientras corría hacia el grupo espero que los demás también vayan ves gema y en y no hay de qué preocuparse dijo daphne empujando juguetonamente a su amiga el grupo de amigos decidió salir a disfrutar del clima cálido y buscaron un lugar agradable cerca del lago conversaron sin rumbo durante un rato sin detenerse demasiado en ningún tema hasta que finalmente llegaron al tema de malfuy el pequeño hurón no ha intentado atraparme dijo blaise casi le he rogado que lo haga no me gusta en absoluto este plan tuyo dijo susan apretando con fuerza la mano de blaise creo que es peligroso y tonto es la única manera su dijo tracy no hay manera de que podamos lograr que un bridge nos crea si no lo atrapan en el acto el problema es que ese estúpido no muerde el anscualo dijo harry y si no podemos conseguirlo preguntó neville no podemos dejar que continúe con esto el año que viene y no lo haremos dijo harry con determinación vamos a atrapar al hurón después del almuerzo los estudiantes de quinto y séptimo año se alinearon nuevamente afuera del gran comedor los estudiantes fueron llamados al gran comedor en pequeños grupos en orden alfabético harry se encontró de pie junto a salian perks quien susurraba diferentes conjuros y practicaba los movimientos de varita para cada uno harry miró a la fila de estudiantes de quinto año donde blaise estaba de pie junto a un furioso ron harry una vez más deseó que ron todavía fuera su amigo al mismo tiempo hizo una mueca ante el pensamiento ron realmente había demostrado quién era este año harry esperaba que ron algún día fuera feliz pero de alguna manera harry sabía que su amistad se había ido para siempre ron no era el único que se sentía incómodo con su vecino harry miró hacia la fila donde estaban daphne y gemayani junto a antony goldestein las dos chicas conversaban en voz baja y antony que todavía tenía la palabra furtivo en la frente con pústulas moradas miraba fijamente al suelo harry sabía que antony había intentado explicarle a gemayani las razones de sus acciones pero nadie se las había dicho a harry harry sintió que gemayani probablemente se había ocupado de eso bastante bien por su cuenta y con las maldiciones que antony había sufrido harry pensó que su castigo había sido bastante bien cumplido antony no había insistido más en el tema con gemayani por lo que el mensaje debía haber sido claro después de un largo rato harry fue llamado al gran comedor donde fue conducido hasta un mago alto y encorvado que le ofreció su mano señor potter hoy examinaré su trabajo de encantamientos soy el profesor tafti ahora le pediré que me demuestre tres encantamientos diferentes primero el encantamiento de alegría si es tan amable harry sonrió mientras realizaba el encantamiento los ojos del profesor tafti se iluminaron de alegría y comenzó a cantar alegremente antes de cancelar el encantamiento sobre sí mismo o muy bien muy bien a continuación el amuleto que cambia de color en mi túnica por favor azul medianoche por favor harry se concentró en el color deseado y pronunció el encantamiento la túnica del profesor cambió del carmesí oscuro que era originalmente a un morado oscuro y finalmente a un azul muy oscuro harry dejó escapar un suspiro de alivio siempre había tenido problemas con ese encantamiento el profesor tafti examinó el color de su túnica con cuidado antes de hacer una marca en sus notas muy bien pero no es exactamente azul medianoche ahora el encantamiento invocador en el otro extremo del pasillo hay una coafle puedes invocarla por favor axio coafle dijo harry y luego atrapó la pelota con destreza sonrió alegremente mientras el profesor hacía sus últimas anotaciones miró a harry y sonrió muy bien gracias puedes retirarte dijo el profesor tafti cortesmente despidiendo a harry con un gesto harry salió del gran comedor donde fue recibido por daphne quien rápidamente lo condujo afuera una vez más como te fue preguntó ella lo hice bien aunque no hice bien mi encantamiento de cambio de color harry hizo una mueca confundí mi encantamiento para engrosar el cabello con el encantamiento para espesarlo fue horrible hizo una mueca tu cabello se ha vuelto más grueso preguntó harry divertido ante la idea no imbécil la examinadora fue amable al respecto pero aún así fue vergonzoso como le fue a gemma y en y preguntó harry pero daphne se limitó a sonreír de verdad estás preocupado por cómo le va a la bruja más brillante de nuestra era en este insignificante examen no en realidad no harry se encogió de hombros aún no hay noticias de siries daphne se detuvo y lo obligó a mirarla de frente harry bajó la cabeza y suspiró profundamente no estoy muy preocupado ahora sigo intentándolo y nada daphne lo abrazó con fuerza lo miró a los ojos y lo besó suavemente harry estoy segura de que está bien el hombre escapó de as que ven aparecerá y tendrá alguna razón ridícula por la que no se ha puesto en contacto contigo daphne se echó a reír tal vez conoció a una pobre mujer muggle que huyó con su espejo harry comenzó a reír ante la idea de que alguna pobre mujer muggle se volviera loca cuando harry había estado llamando a siries en el espejo probablemente tengas razón pero sólo necesito hablar con él dijo harry tranquilizándose sabes que también puedes hablar conmigo dijo daphne seriamente lo sé y lo haré pero primero tengo que hablar con siries no estoy tratando de ser evasiva de verdad lo sé dijo daphne un poco dolida no quiero parecer insistente pero a veces parece que me mantienes a distancia lo siento dijo harry abrazando a daphne te prometo que en cuanto hable con siries sobre todo esto te lo contaré todo está bien asintió daphne sólo recuerda que no soy sólo una cara bonita a la que puedes besar de vez en cuando algo que por cierto has estado descuidando seriamente que la cara de harry comenzó a ponerse roja nos besamos todo el tiempo es cierto dijo daphne con tono significativo pero cuando fue la última vez que nos escapamos algún lado para besarnos hasta perder la vista harry sonrió alegremente tomó la mano de daphne con fuerza y corrió hacia su roble especial junto al lago nadie los vio durante el resto de la tarde hasta la mitad de la cena cuando entraron al gran comedor ambos en dientas y ligeramente desaliñados donde han estado ustedes dos toda la tarde preguntó tracy moviendo las cejas a ya sabes dijo daphne sonriendo juguetona para aliviar un poco el estrés de los exámenes el martes hicieron sus exámenes de transfiguración fue igual que los de encantamientos la parte teórica se hizo después del desayuno con un descanso antes del almuerzo y luego se formaron en el vestíbulo de entrada esperando a que los llamaran para la parte de práctica esta vez harry se reunió con griselda marchbanks para realizar su práctica pudo convertir su erizo en un alfiletero perfecto hizo desaparecer su rana y convirtió su rata en una copa de oro la profesora marchbanks no dijo casi nada salvo pedirle que realizara cada tarea pero parecía sonreír levemente a medida que se realizaba cada tarea cuando harry terminó ella lo excusó y lo dejó salir del salón daphne neville y tracy lo recibieron de nuevo los cuatro salieron a disfrutar del clima cálido hasta la cena todos discutiendo sobre el examen y los próximos a harry le pareció agradable sentarse con amigos y ser normal aunque todavía tenía cosas pesadas en la cabeza aún no había hablado con series y su preocupación iba en aumento remos aún no había respondido a su carta y aunque no lo demostraba abiertamente harry estaba asustado el miércoles fue el examen de astronomía al igual que antes el examen teórico fue por la mañana cuando terminaron tuvieron el resto del día para estudiar para los exámenes siguientes ya que la parte práctica no era hasta la medianoche gemay en y la hice y dafni hicieron el examen teórico de aritmancia justo después de los exámenes de astronomía y el práctico después del almuerzo harry intentó comunicarse con series una y otra vez pero fue en vano en cada ocasión se encontró con el silencio y su propio reflejo harry deambuló por los jardines antes del almuerzo tratando de encontrar otra forma de comunicarse con su padrino pero ni siquiera podía pensar en dónde podría estar harry sabía que regresaría pronto pero no estaba seguro de cuándo exactamente harry también tuvo tiempo de reflexionar sobre el sueño recurrente que había estado teniendo harry se había dado cuenta de que estaba viendo el interior del ministerio de magia boldemort estaba usando a una nueva persona cada noche para intentar recibir la profecía harry supuso que debía saber dónde estaban todos los guardias en determinados momentos y era capaz de evitar ser detectado pero parecía que una vez que llegaban a la habitación con todos los puntos de luz no podían ir más allá como si hubiera algún tipo de barrera o protección que protegiera la habitación harry sabía que boldemort se estaba impacientando cada vez que harry despertaba del sueño sentía que su cicatriz ardía un poco más esa noche todos los alumnos de quinto año fueron guiados hasta la torre de astronomía y comenzó el examen práctico 15 minutos después del inicio del examen harry y los demás comenzaron a escuchar gritos que provenían del terreno que se encontraba más abajo desde donde se encontraba harry podía ver la cabaña de hagrid con mucha claridad la puerta estaba abierta y una luz suave y cálida salía de la cabaña harry podía ver a varias personas una de las cuales era claramente hagrid harry no podía escuchar lo que decían ya que estaban muy alto pero podía escuchar que la gente de abajo estaba muy agitada por favor traten de concentrarse en sus exámenes la voz del profesor tapty hizo que los estudiantes volvieran a sus tareas harry comenzó a buscar a orión para ponerlo en su mapa estelar cuando la voz de hagrid llegó hasta ellos claramente enfadada como os atrevéis gritó harry y el otro estudiante volvieron a mirar hacia abajo se vieron algunos destellos de hechizos y los ladridos furiosos de un perro que de repente aulló de dolor y se quedó en silencio les cortaré la cabeza por ello gritó harry había una mujer que gritaba órdenes y harry supo que debía ser un bridge por favor dijo el profesor tapty en voz alta intenten concentrarse en sus gráficos sólo quedan 30 minutos harry intentó volver a concentrarse en su examen pero los gritos lo distraían un poco más harry apuntó su telescopio al cielo y encontró orión y lo anotó estaba a punto de buscar la siguiente constelación cuando se escuchó la voz de la profesora emcego nagal una vez más todos los estudiantes al unísono dirigieron su atención a la pelea que se desarrollaba abajo que significa esto gritó emcego nagal aléjate de él hubo varios destellos brillantes y el profesor de transformaciones cayó harry se enfureció aún más y arrojó a varias personas contra los árboles cercanos un bridge seguía gritando y de repente chilló de miedo harry cálmate dijo una voz harry golpeó al hombre y éste cayó fácilmente no quedaba nadie salvo un bridge harry se acercó a un bulto oscuro y lo recogió con cuidado se detuvo un momento mirando algo harry supuso que debía ser un bridge acobardada y luego harry se perdió en la oscuridad del bosque prohibido dios mío fueron cinco aturdidores para la mujer preguntó el profesor tafti el profesor marchbanks que también supervisaba el examen resopló pobre mujer cómo pudieron hacerle algo así sobre todo a su edad debemos avisar a alguien dijo rápidamente tafti lo haré yo tú quédate y termina con el examen dijo el profesor marchbanks y dejó a tafti y a los estudiantes que prácticamente habían olvidado su examen cinco aturdidores volvió a preguntar neville está seguro de que eso es lo que dijeron yo era el más cercano a los profesores neville dijeron que cinco harry asintió él y neville estaban repasando notas para su examen de cuidado de criaturas mágicas no tenían exámenes hoy a diferencia de gemayani tracy y dafti que tenían sus exámenes de runas antiguas tanto harry como neville estaban seguros de que todos habían tenido un mal desempeño en su examen de astronomía debido a los eventos de la noche anterior mc conagal es fuerte y todo eso pero cinco aturdidores contra cualquiera no sería bueno neville se estremeció era necesario no creo que se estuvieran comunicando muy bien hagrid estaba sediento de sangre después de todo fang estaba aturdido harry se encogió de hombros espero que esté bien suspiró neville no te preocupes neville sonrió lavender brown no hay nada que madame ponfrey no pueda arreglar la rubia de cabello rizado sonrió alentadoramente harry te importaría repasar defensa con nosotros harry miró hacia arriba y vio al resto de sus compañeros de casa de quinto año mirándolo esperanzados claro sería un buen golpe para un bridge si todos obtuviéramos la calificación de sobresaliente harry sonrió probablemente ella se atribuiría el mérito sonrió de anne llegó el viernes y se realizaron los exámenes de cuidado de criaturas mágicas al igual que antes todos los estudiantes se fueron con una sensación de alivio una vez que terminaron los exámenes tuvieron el fin de semana para repasar para los exámenes de herbología del lunes siguiente y el resto de sus exámenes harry todavía no tenía noticias de remus y estaba empezando a creer lo peor los sueños no habían cesado y harry estaba empezando a sentir un ligero agotamiento harry incluso había estado tratando de emplear los pocos conocimientos de oclumancia que tenía después de terminar su práctica en criaturas mágicas harry decidió acudir a la única persona que quedaba en el castillo que podría ayudarlo el profesor slap slap estaba en su oficina repasando los ensayos de una de sus clases cuando levantó la vista y escuchó que llamaban a su puerta sus ojos negros se abrieron ligeramente necesito ayuda profesor harry no pudo evitar la agitación en su voz si dijo snap con sencillez harry entró en la oficina y cerró la puerta tras él estoy soñando voldemort me ha estado mostrando todas las noches lo que está haciendo veo a través de los ojos de quien sea que esté poseyendo sigue mostrándome una habitación con muchas pequeñas luces azuladas he estado tratando de aclarar mi mente pero ya no funciona slap miró a harry por un momento suspiró profundamente le dije a dumbledore que deberíamos haber comenzado tus lecciones antes me temo que no puedo hacer nada por ti en este momento porque no potter como te sientes después de que practicamos oclumancia agotada siempre siento como si mi cabeza fuera a explotar exactamente nunca duermes bien después verdad no de hecho cada vez me siento más cansada no puedo practicar contigo porque no creo que sirva de nada en este momento con tus exámenes necesitas poder concentrarte si practicáramos no estarías en condiciones de hacer tus exámenes además como dijiste estos sueños se están abriendo paso de todos modos si dumbledore me hubiera escuchado y hubiéramos comenzado antes en el año tal vez hubiéramos podido evitar esto entonces qué hago me pondré en contacto con dumbledore sabes dónde está preguntó harry emocionado no pero eso no es importante mientras tanto si algo más en tu sueño cambia me lo harás saber de inmediato entendido si señor suspiró harry potter esto es muy importante aún no estamos seguros de si el señor oscuro está al tanto de tu conexión debes informarme de cualquier cambio que se produzca harry estuvo de acuerdo y abandonó la oficina de slap se fue con una sensación distinta del vil maestro de pociones slap parecía preocupado no sólo por lo que estaba haciendo el señor oscuro sino por el propio harry cuánto más pensaba en ello más seguro estaba de que nunca serían amigos pero tal vez sólo tal vez podrían encontrar un punto intermedio donde pudieran ser civilizados el uno con el otro harry se rió entre dientes al pensarlo mientras imaginaba dos años más de tutela de pociones donde podría tener una oportunidad justa de tener éxito si slap comenzara a tratar a harry de manera justa toda la escuela pensaría que harry había embrujado al profesor de pociones de alguna manera porque no pensó harry de todos modos la mitad del tiempo ya creen que soy un señor oscuro en ascenso porque no encantar al profesor más odiado de la historia de jaguets el resto de los exámenes transcurrieron rápidamente harry no pudo evitar sonreír cada vez que pensaba en el orgullo de neville cuando terminaron sus exámenes de herbología tanto él como neville estaban seguros de que habían tenido mucho éxito en sus exámenes de pociones y la mitad de los alumnos de quinto año estaban entusiasmados cuando terminaron los exámenes de defensa el propio harry había disfrutado del examen pues había enseñado muchas de las teorías y maldiciones de edad cuando hizo el examen práctico el profesor tardía había estado dando salto sobre las puntas de los pies durante todo el examen cuando terminó el anciano profesor lo abrazó un momento más disculpe pero he oído que usted puede producir un patronus corpóreo sería tan amable de darme un poco de crédito extra harry sonrió orgulloso mientras realizaba el hechizo el profesor tafti parecía haber ganado un sorteo caminó alrededor del ciervo plateado aplaudiendo alegremente bien hecho muchacho cuánto tiempo llevas haciendo esto desde mi tercer año harry se encogió de hombros muy bien bien hecho vamos se rió tafti alegremente el jueves por la mañana durante el desayuno headwick finalmente apareció con una carta de remus acosar lamento mucho que esto haya tardado tanto pero estuve fuera todavía no he tenido noticias de siries está previsto que regrese hoy me parece extraño que no hayas tenido noticias de él normalmente es muy amable a la hora de ponerse en contacto contigo entiendo tu preocupación y puedo decirte honestamente que el ministerio no lo ha capturado eso seguramente habría salido en los periódicos prometo que lo haré ponerse en contacto contigo tan pronto como llegue a casa remo la carta había ayudado a calmar un poco sus nervios pero aún sentía el hormigueo del peligro en el fondo de su mente era muy inusual pasar tanto tiempo sin tener noticias de su padrino daphne que había leído la carta por encima de su hombro le recordó de nuevo que siries probablemente había conocido a la mujer equivocada harry la besó dulcemente y le agradeció sus palabras tranquilizadoras los exámenes de adivinación no eran los favoritos de harry aunque sentía que había tenido un buen desempeño en la parte escrita estaba seguro de que había fallado en la parte práctica no había visto nada en la bola de cristal y había leído en las hojas de té de la profesora marchbanks que se suponía que ya había muerto harry hubiera deseado tener el buen sentido de haber tomado aritmancia o algo más útil antes de dejarlo práctico el viernes amaneció alegre pues era el último examen en toda la escuela había una creciente sensación de expectación después de los exámenes los alumnos de quinto y séptimo año tendrían tiempo libre durante una semana entera antes del final del trimestre se estaban planeando muchas celebraciones para el final del año pero a harry no le interesaba demasiado sabía que faltaba una semana para el primer verano realmente bueno de su vida harry no iba a volver con los desli iba a irse con siries a viajar por europa durante un mes y luego volver a inglaterra para visitar a sus amigos daphne lo había invitado a quedarse con ella un rato al igual que neville se estaban haciendo planes entre los amigos de harry para que todos se reunieran durante unos días en la casa de blise tracy había estado insistiendo en que daphne y gemayen hicieran un pequeño viaje juntas harry y sus amigos estaban discutiendo planes durante el desayuno cuando harry miró por casualidad hacia la mesa se dio cuenta de que ron estaba sentado en silencio y por primera vez no comía su antiguo amigo parecía muy deprimido y harry se preguntó si al pelirrojo se le había ocurrido que no tendría a nadie que lo visitara este verano harry quería sentir lástima por su antiguo amigo pero no podía encontrar en su interior la fuerza para compadecerse del joven había tomado sus decisiones y se había aferrado firmemente a sus prejuicios y le habían costado caro harry sabía que ron había pasado la segunda mitad del año casi solo él y lavender habían estado coqueteando durante un tiempo pero ron se había ido alejando poco a poco de la radiante rubia que una vez más había sido vista del brazo deseamos ron y deán no se habían hecho amigos debido a que jean y ahora estaba saliendo con deán para gran disgusto de ron y por eso ron se había retirado sin intentar realmente hacer nuevos amigos hablaba con la gente pero nunca pasaba demasiado tiempo con nadie harry esperaba que ron hubiera pasado ese tiempo reflexionando sobre sus acciones y que tal vez un verano sólo le haría bien al pelirrojo tal vez el año que viene ron sería más abierto de mente y se diversificaría y haría nuevos amigos de otras casas a diferencia de los exámenes anteriores el de la historia de la magia se realizó por la tarde por lo tanto fue después del almuerzo cuando los alumnos de quinto año esperaron para poder presentarse al examen final el vestíbulo de entrada era un hervidero de ruidos ya que la gente se arremolinaba y hablaba animadamente del próximo examen harry que estaba de pie entre sus amigos vio a draco un mal fue y con una mueca de desprecio que tenía a casi todos los slitterings de quinto año a su lado harry notó que todos lo miraban con enojo con la excepción de pansy que parecía querer gritar y llorar a la vez daphne que pasa con pansy le preguntó a su novia problemas en el paraíso dijo con tristeza si no odiara tanto a la muchacha la compadecería que está pasando preguntó harry ahora totalmente curioso a ella le gusta draco desde hace años quiero decir le gusta mucho él la ha utilizado para su placer carnal pero luego la ha dejado de lado hasta que necesitó otra dosis ella se convenció de que la amaba pero creo que se está dando cuenta de su juego y de su obsesión conmigo odio a esa chica pero se merece algo mejor que eso no es broma dijo harry y su odio hacia mal fue y alcanzó un nuevo nivel de intensidad harry se preguntó cómo alguien podía tratar a otra persona de esa manera entonces recordó que esa era probablemente la forma en que su padre había criado mal fui obtener lo que uno quiere de las personas y dejarlas de lado harry estaba seguro de que esto sería la caída de mal fui los estudiantes fueron conducidos al gran comedor para el examen final historia de la magia harry estaba bastante seguro de que sería un examen bastante fácil gemma y en y lo había estado ayudando a él y a muchos otros a repasar para el examen se habían quedado despiertos hasta tarde la noche anterior repasando fechas lugares y nombres harry escribió con ferber mientras respondía cada pregunta se sintió un poco sorprendido cuando recordó los nombres de los líderes de los duendes y los clanes de los gigantes y donde se habían inventado ciertos hechizos harry estaba feliz de que gemma y en y hubiera estado tan dispuesta a ayudarlos a todos a mitad del examen harry empezó a sentir náuseas su estómago empezó a apretarse y aflojarse como si fuera a vomitar mucho harry intentó quitárselo de encima mientras respondía más preguntas harry empezó a sudar sus párpados se sentían pesados y su boca seca harry sintió que sus dedos agarraban con fuerza su pluma mientras que su otra mano comenzaba a agarrar su escritorio sintió que la cabeza le daba vueltas y en su mente lo vio el sueño esta vez sin embargo estaba acompañado de voces no lo haré lo tomarás por mí o te mataré no lo haré crucifixión los gritos de agonía resonaron por toda la cavernouse habitación con las estatuas doradas harry se sintió deslizarse por el pasillo hacia la puerta azul y luego hacia el largo y húmedo pasillo los gritos continuaron mientras entraba en la habitación redonda con todas las puertas y finalmente en la enorme habitación llena de pequeñas luces azules extiende la mano y tómalo dijo suavemente la voz aguda y cruel los gritos habían sido silenciados y reemplazados por gemidos harry sintió que avanzaba hacia la habitación iluminada podía ver filas de estanterías increíblemente altas sobre las cuales se encontraban orbs brillantes yo nunca lo harás crucifixión de nuevo se oyeron los gritos horribles y agonizantes harry quería moverse más rápido para ayudar a la pobre alma que estaba siendo torturada miró los estantas y vio que estaban numerados estaba pasando de largo la fila 94 los gritos se hacían cada vez más fuertes harry intentó moverse más rápido harry se giró en la fila 97 y vio a dos personas una de ellas parada sobre la otra que temblaba terriblemente los gritos habían cesado y harry se acercó todavía estaba muy oscuro incluso con todos los pequeños orbs de luz cuando estuvo casi sobre ellos vio que era lord voldemort sonriendo malévolamente a la figura temblorosa que tenía delante le dio una fuerte patada a la figura y luego usó su varita para sentarla en posición vertical bájalo y dámelo susurró el señor oscuro en el oído de la figura que aún temblaba entonces el mundo de harry empezó a dar vueltas como un loco la figura levantó la cabeza desafiante y harry quiso gritar si 10 escupió sangre sobre el señor oscuro su rostro estaba lleno de cortes y moretones y su ropa estaba hecha jirones nunca te ayudaré dijo desafiante no gritó harry cayendo de su silla al frío suelo de piedra unas manos lo levantaron y lo sacaron del gran comedor tranquilízate querido muchacho le sonrió tristemente el profesor tafty harry respiraba con dificultad respira profundamente unas cuantas veces eso es todo o cuántas veces he visto esto harry levantó la vista sorprendido el sabio y anciano profesor simplemente sacudió la cabeza y sacó un vaso de agua clara y fresca toma dijo tafty sonriendo bebe muchos estudiantes suelen tener un ataque de nervios durante los exámenes es perfectamente normal bueno si estás tranquilo todavía quedan unos minutos no está bien he hecho todo lo que he podido bueno muy bien será mejor que tomemos un poco de aire fresco tafty le hizo un gesto a harry para que se fuera harry hizo como si fuera a salir pero simplemente esperó a sus amigos harry aún tenía problemas para respirar no había podido recuperar el aliento unos momentos después daphne lo abrazó fuerte y lo condujo hacia afuera donde los demás se unieron a él qué pasó preguntó daphne voldemort jadeó harry tiene a siries capítulo 28 harry que está seguro preguntó gemma y en y con un poco de miedo en su voz estoy seguro tengo que ir a buscarlo eso es una locura harry dijo neville ni siquiera sabes dónde está si lo soy el ministerio dijo harry desafiante harry amigo piensa en lo que estás diciendo interrumpió blaise voldemort en el ministerio a esta hora del día hay cientos de magos por todas partes el comentario dejó a harry paralizado pero los gritos resonaron en su mente está en algún lugar debajo del ministerio hay muchos orbs azules brillantes bajé por un largo pasillo a través de una puerta azul brillante dijo harry el departamento de misterios preguntó neville no vi ninguna señal harry se encorgió de hombros el departamento de misterios tiene la puerta azul gigante con un pomo dorado en el centro como sabes eso preguntó atrás y dubitativamente mi tío olgie es un tipo inefable me habló de la puerta en realidad fue lo único que me contó sobre su trabajo está bien todo esto es informativo y todo eso pero van a matar a mi padrino tengo que irme dijo harry está seguro de esto harry podría ser una trampa o algo así dijo gemai en y estoy seguro de que lo es dijo harry rápidamente pero él es todo lo que tengo es mi única familia dijo con tristeza no no lo es dijo neville harry miró al chico de cara redonda eres más que un amigo harry te has convertido en mi familia gemai en y asintió con una lágrima en el ojo siempre ha sido más que un amigo para mí dijo daphne apretó su mano con más fuerza no dijo nada pero sus ojos le decían mucho al corazón de harry tracy susan y blay se parecían dispuestos a seguir a harry sin importar a dónde fuera gracias necesito ir a buscarlo como estás preguntó daphne necesito mi escube dijo harry un bridge la tiene en su despacho ella lo ha mantenido cerrado cuando no está allí dijo tracy alguien ha estado poniendo a nifler allí y siguen atacándola no es un problema dijo harry con seguridad sólo necesito que ella salga de ahí para poder buscar mi saeta de fuego creo que podríamos causar una distracción dijo blay se con aire de suficiencia tal vez sea hora de que le demos a draco una pequeña revancha el plan estaba listo gemai en y harry entrarían en la oficina de un bridge después de que neville fuera a decirle que blay se estaba atacando a malfoy harry corrió a su dormitorio donde recuperó su capa de invisibilidad el mapa del merodeador y la navaja de bolsillo que había recibido de series para navidad durante su cuarto año blay se encontró a malfoy cerca del gran comedor charlando con dos slitterings de cuarto año sé lo que hiciste hurón anunció blay se sé que me torturaste y luego trataste de obliviarme de qué estás hablando sabini malfoy parecía ligeramente sorprendido no creí que lo entendería todo que hablas mientras duermes hurón dijo blay se sacando su varita estupefaciente protego gritó malfoy nunca deberías empezar algo que no puedas terminar sabini neville se fue corrió hacia la oficina de un bridge profesora un estudiante está atacando a malfoy creo que está tratando de matarlo un bridge se levantó rápidamente y siguió a neville quien la condujo al gran comedor hizo un gesto con la varita detrás de ella y la puerta se cerró y se cerró al instante harry y gemay en y que estaban bajo la capa invisible avanzaron y harry insertó la navaja en el ojo de la cerradura se escuchó un pequeño clic y la puerta se abrió lentamente harry y gemay en y estaban dentro gemay en y cerró la puerta detrás de ellos revisa el armario dijo harry comenzó a abrir los armarios que estaban detrás del escritorio de la directora no está aquí dijo gemay en y después de unos momentos miró a harry que estaba introduciendo la navaja en el agujero de la cerradura de un armario cerrado con llave la puerta estaba resultando mucho más difícil de abrir que la de la oficina tiene que estar en este dijo harry girando un poco el cuchillo me temo que no dijo con una voz serena y afeminada hice que trasladaran tu escube a las mazmorras harry se giró y vio a un bridge parada en la puerta luciendo como si hubiera llegado la navidad entonces pensaste que entrarías aquí para robar tu escube o fue algo más secretos del ministerio tal vez entró seguida por miembros de su escuadrón inquisitorial que apuntaban con sus varitas a blise neville daphne y tracy fue entonces cuando harry notó que el puño regordete de un bridge envolvía varias varitas ella extendió la mano hacia harry y gemay en y por favor no me obligues a quitarmelos a la fuerza dijo alegremente no creías que tendría protecciones en mi puerta para avisarme cuando alguien entrara después de siete neville ya he tenido suficiente tanto harry como gemay en y entregaron sus varitas chuchan se adelantó y empujó a gemay en y junto con los demás que estaban alineados contra la pared entonces dígame señor potter que era lo que realmente estaba buscando la mente de harry trabajaba a toda velocidad nada de lo que dijera lo sacaría de allí escuchó un pequeño gemido y se giró para ver a draco hundiendo su varita un poco más profundamente en el cuello de daphne sus ojos brillaban de rabia harry se giró para ver que blay se sangraba por un corte en la cabeza y que parecía estar a punto de caerse o si fue una artimaña muy inteligente un bridge sonrió siguiendo la mirada de harry hacer que tu amigo atacara al señor malfoy aunque debería haber sido mucho más cuidadoso verás había muchos estudiantes leales a mí por ahí cuando el señor lombaten vino a buscarme ya había terminado la señorita chan incapacitó al señor sabini mi escuadrón inquisitorial acorraló a tus otros amiguitos cuando intentaron involucrarse ahora te pregunto de nuevo que buscabas de nuevo la mente de harry estaba corriendo buscando algo que decirle a la mujer con aspecto de sapo que lo miraba con hambre queríamos usar la red club dijo gemay en y para ponernos en contacto con el profesor dumbledore que un bridge parecía interesada ahora gemay en y comenzó a llorar ya se acabó y teníamos que decírselo sabíamos que no podíamos enviarle una lechuza porque estás leyendo todo el correo decidimos usar la red club que ha terminado gemay en y no comenzó a decir harry pero un bridge lo golpeó con fuerza harry se tambaleó un poco silencio vino con fraldad quiero saber ahora mismo que ha terminado el arma sollozó gemay en y arma draco volvió su atención hacia la bruja de cabello tupido que arma preguntó un bridge dumbledore nos pidió que lo empezáramos antes de irse está escondido en el bosque no quería que otros estudiantes lo encontraran y se hicieran daño gemay en y sollozó harry no podía entender de qué estaba hablando pero sabía que no debía discutir fuera lo que fuese lo que estaba haciendo estaba funcionando gemay en y porque preguntó ya no quiero ser parte de esto es demasiado peligroso la odio tanto como cualquiera pero dumbledore ha perdido la cabeza gemay en y sollozó de nuevo yo aflojó el brazo del griffindor debes mostrarme esta arma insistió un bridge te lo mostraré pero no a ninguno de ellos gemay en y hizo un gesto hacia el escuadrón inquisitorial podrían descubrirlo y usarlo y eso sería terrible un bridge consideró sus palabras por un momento bien señor potter puede acompañarme a mí y a la señorita granjer profesor realmente debo insistir comenzó draco tonterías soy una bruja completamente calificada te quedarás aquí hasta que regrese asegúrate de que ninguno de ellos se mueva draco tú estás a cargo aquí entendido señorita granjer por favor vía el camino weasley dijo una voz ron levantó la vista y vio a una pansy parkinson angustiada ron estaba sentado en las gradas del campo de kwittich había estado viniendo mucho allí últimamente era un hogar realmente bueno para ir y estar solo no es que fuera un problema para ron en ese momento ya que había logrado distanciarse de todos los que le importaban incluso jeannie y sus hermanos lo ignoraban ron odiaba realmente este exilio autoimpuesto pero no sabía cómo arreglar las cosas se había dado cuenta hacía un tiempo de que había estropeado las cosas sin embargo se dio cuenta de verdad cuando él y el resto del equipo de griffindor ganaron la copa de kwittich pensó que al menos podría hablar con harry pero harry y jeannie e incluso neville lo habían evitado bastante sus hermanos le habían explicado lo que había hecho lo que significaba todo eso en realidad y sin embargo ron no tenía forma de arreglar nada de eso ahora sabía que él y jeannie nunca estuvieron destinados a estar juntos lo había aceptado quería lastimar de verdad a anthony goldstein por lo que le había hecho a harry y especialmente a jeannie pero su orgullo se interpuso en el camino y solo había enfurecido más a harry con sus declaraciones de que tenía razón ron había observado a daphne y a harry y se había dado cuenta de que harry tenía razón ron no podía basar todas sus opiniones en malfuy tal vez había buenas personas en la casa de slithering así como podía haber malas en griffindor de hecho en ese momento el propio ron se sentía como si él fuera una mala persona había fallado a sus amigos los había traicionado en ese momento ron se sentía más bajo que peter pettigar weasley repitió pansy ron parpadeó y comprendió qué pasa parkinson preguntó ron tristemente necesito ayuda necesito tu ayuda dijo ella en pánico yo ron parecía aturdido para qué para darle una lección a draco dijo con vehemencia ron pareció horrorizado y negó con la cabeza no quiero ser parte de tus juegos de amor enfermizos solo tienes una opinión bastante alta de ti mismo weasley dijo pansy con desdén necesito que ayudes a tus amigos draco los tiene en la oficina de un bridge ella llevó a gran jerry potter al bosque tienes que ayudar a liberarlos de qué estás hablando dijo ron poniéndose de pie pansy lo agarró del brazo y empezó a arrastrarlo con ella hablaba rápido casi demasiado rápido para entender pero ron captó la esencia de la conversación no pasó mucho tiempo antes de que cambiaran de lugar y ron arrastrara a pansy detrás de él habían caminado casi 15 minutos por el bosque cuando la paciencia de un bridge empezó a menguar empezó a refunfuñar mientras caminaban gemay en y iba adelante mirando en todas direcciones como si buscara una señal o un mapa que llevara a algo gemay en y susurró harry qué estás haciendo estoy improvisando gemay en y se encogió de hombros levemente creo a dónde vamos gritó un bridge tuvimos que ponerlo lejos del castillo respondió gemay en y para para ahora mismo dijo un bridge con firmeza todo esto es una farsa no harry se puso tenso mientras un bridge hablaba ella lo miró fijamente como si fuera a despedazarlo temblaba de rabia como nunca antes la había visto estoy harta de sus travesuras señor potter estoy harta de cómo parece escabullirse de todas las situaciones debería estar encerrado en las que ven por el asesinato de cedric tigui por ayudar a varios criminales conocidos y por sus descaradas mentiras es hora de que reciba el castigo que merece crucio harry sintió como si miles de cuchillos al rojo vivo le clavaran violentamente en los nervios su cuerpo ardía de dolor y sus gritos asustaban a los pájaros que se alejaban de los árboles basta gritó gemay en y basta le estás haciendo daño esa es la cuestión dijo un bridge con una sonrisa cruel levantó la maldición al cabo de unos momentos y los miró a ambos gemay en y se acercó a harry y le levantó la cabeza con suavidad ya ves no soy una persona sin piedad cuéntame todo lo que deseo saber y me encargaré de que recibas una sentencia más leve un bridge sonrió y volvió a levantar la varita sólo te lo preguntaré una vez algo cayó frente a un bridge ella dio un paso adelante para mirar la flecha que sobresalía del suelo sal de este lugar humano gritó una voz no eres bienvenido aquí un bridge se giró y vio una hilera de centauros varios de ellos con arcos en la mano se hirvió en toda su altura y habló en voz alta vete mestizo esto no es asunto tuyo te atreves a hablarnos de esa manera dijo otro centauro apuntando con un dedo acusador al profesor rechoncho soy dolores jane un bridge subsecretaria principal del ministerio de man una segunda flecha atravesó a un bridge ella emitió un pequeño chillido de miedo al pasar gemay en intentó ayudar a harry a ponerse de pie pero sus piernas todavía se sentían elásticas no tienes nada que hacer aquí humano vete de inmediato gritó el centauro líder algo se estrelló cerca harry gemay en y un bridge y los centauros vieron como un gran árbol se derrumbaba y un ser grisáceo se acercaba tenía al menos cinco metros de altura y vestía harapos su rostro era muy parecido al de un niño con los ojos muy juntos y una sonrisa extraña sus dientes parecían ladrillos amarillos deformes hager gritó observó a los centauros por un momento quienes pateaban el suelo nerviosamente antes de dirigir su atención a los tres humanos que estaban parados frente a él harry dijo gemay en y con voz temblorosa es un gigante un bridge no dijo nada pero levantó su varita hacia el gigante quien para harry no parecía peligroso en absoluto de hecho parecía un niño curioso el gigante inclinó la cabeza y miró a los humanos sus ojos estaban desconcertados sobre que podrían haber sido esas cosas de aspecto extraño de repente su mano se disparó y agarró a un bridge el gigante la acercó a su rostro y la olfateó un bridge saludó con la mano y golpeó los dedos del gigante lo que no pareció molestarlo la giró y cuando la falda de un bridge se abrió ésta lo golpeó en el ojo el gigante rugió de dolor y tiró a un bridge al suelo los centauros avanzaron y rodearon a la profesora rechoncha retírate ahora gritó un bridge intentando mostrarse más digna mientras se quitaba la tierra y las hojas esto es un asunto del ministerio estás en nuestro dominio humano dijo el líder centauro el gigante seguía aullando de dolor pues había caído contra un roble gigante golpeaba el suelo y seguía gritando hague a r merener entonces eres del ministerio preguntó otro centauro sí así que os iréis inmediatamente según las leyes dictadas por el departamento de regulación y control de criaturas mágicas cualquier ataque de mestizos como vosotros a un humano como nos has llamado rugió el centauro más grande levantándose sobre sus patas traseras los demás pateaban furiosamente su ministerio no tiene leyes aquí encarcero gritó un bridge no gritó una voz familiar una gran sombra saltó de la nada empujando al centauro líder y enredándose en las cuerdas mágicas hagrid cayó en medio del círculo de centauros intentó usar magia con magorian su vida es nuestra gritó otro centauro un bridge gritó mientras la alzaban por encima de los centauros que corrían hacia el bosque gemahíen y se apresuró a desenredar a hagrid que estás haciendo aquí preguntó ella cuidando de mi hermanito hagrid sonrió al gigante que ahora estaba simplemente sentado contra los árboles con grandes lágrimas brotando de su ojo que había sido aturdido por un bridge estoy aquí afuera desde que la mujer intentó que me echaran vino a por mí con seis errores y eso fue lo que le hicieron a la pobre emcego nagal ese es tu hermano preguntó harry sí grau saluda grau pi hagrid sonrió con orgullo el gigante empezó a empujar un árbol que estaba a su lado lo estoy entrenando ves para que puede estar entre la gente y puedan ver que los gigantes no son necesariamente tan malos hagrid ahora estamos empatados el centauro líder se adelantó después de haberse quedado atrás de la manada por salvarme tu hermano puede quedarse perdona mi comportamiento anterior dijo haciendo una profunda reverencia a magorian sólo estabas protegiendo a tu manada es todo lo que yo estaba haciendo también hagrid le hizo un gesto al centauro para que se fuera el centauro extendió la mano y él y hagrid se tomaron de la mano el centauro asintió y se alejó galopando hacia el bosque y ahora qué estáis haciendo aquí preguntó hagrid estamos intentando rescatar a siries dijo gemai en y teníamos que sacar a esa mujer del camino siries hagrid parecía sorprendido volvemos lo tiene en el ministerio vamos a atraparlo no no lo harás tienes que volver al castillo me pondré en contacto con dumbledore primero me aseguraré de que no maten a esa mujer es vil pero nadie merece su tipo de justicia hagrid asintió en señal de despedida harry y gemai en y no esperaron corrieron tan rápido como pudieron de vuelta al castillo a las afueras del bosque los esperaba neville daphne que abrazaba a harry con fuerza con lágrimas en los ojos tracy y ron cómo salieron de ahí preguntó gemai en y ron dijo tracy con una sonrisa entró de golpe y dejó atónitos a crab y goyle antes de que nadie más pudiera moverse fue muy rápido daphne le dio un rodillazo en el trasero a malfoy y le pisoteó la mano va a necesitar una varita nueva y po daphne todavía abrazando a harry con fuerza le di un puñetazo a cho creo que le rompí la nariz sonrió orgullosa tracy y luego cuando nat iba a lanzarme un hechizo mi héroe lo tiró al suelo neville se sonrojó mientras les entregaba las varitas a gemai en y harry no fue nada en realidad ron preguntó gemai en y el pelirrojo se ruborizó furiosamente comenzó a frotarse la nuca y a mirar a todos lados menos a sus antiguos amigos escuché que estaban en problemas y no podía dejarlos es decir ron tropezó con sus palabras entonces todavía tenemos un problema como llegamos al ministerio dijo harry cambiando de tema y ahorrándole a ron más explicaciones el ministerio preguntó ron qué está pasando ron aprecio lo que hicieron todos ustedes dijo harry mirándolos a todos pero no puedo pedirles que vayan más allá amigo neville levantó la mano sé lo que estás haciendo y puedes olvidarlo todos vamos contigo déjalo ya estás perdiendo el tiempo tiene razón dijo ron sé que las cosas entre nosotros no están bien y que va a costar mucho arreglarlas miró a harry y a gemai en y dije hice muchas cosas porque estaba enojada y celosa pero de ninguna manera voy a dejar que ustedes dos se vayan a algún lado para que los lastimen o los maten nunca podría perdonarme eso ahora como llegamos allí podríamos usar testrals sonrió neville señalaba un punto justo detrás de harry harry empezó a darse vuelta cuando sintió una lengua cálida en su mano dos testrals habían salido del bosque atraídos por el olor de la sangre harry ni siquiera se había dado cuenta de que se había cortado mientras se retorcía en el suelo bajo el cruciatus de un bridge no puedo verlos dijo daphne aquí vienen más sonrió neville harry se volvió hacia el grupo en unos momentos harry y neville habían ayudado a las chicas y a ron a subirse a un testral y habían montado en el suyo propio harry les dijo a los testrals que quería ir al ministerio de magia ron había sugerido que fueran a la entrada de visitantes ya que esa había sido la única forma en que había estado tanto daphne como tracy estuvieron de acuerdo en que sería la forma más fácil de entrar harry agarró la melena del testral mientras éste se alzaba hacia atrás y se elevaba por los aires neville y harry tuvieron que contener la risa cuando todas las chicas y ron que no podían ver a los caballos espectrales se encontraron en el aire que le pasó a blyce gritó harry a daphne por encima del fuerte viento susan no llevó a la enfermería chan no golpeó por detrás con una maldición contundente podría sufrir una conmoción cerebral dijo que daría la alarma daphne tenía los ojos cerrados con fuerza le gustaba volar en una escube pero esto era algo completamente distinto el vuelo fue largo y mucho después cuando el sol se estaba poniendo los testrals comenzaron a descender hacia un callejón de londres los seis estudiantes desmontaron y ron se tambaleó un poco daphne corrió hacia harry y le golpeó el brazo nunca más me escuchas gritó por aquí dijo neville señalando una cabina telefónica abrió la puerta y empezó a marcar números parecía que se oía una voz que provenía de todas partes bienvenido al ministerio de magia por favor indique su nombre y el motivo de su visita cada estudiante dijo su nombre y harry habló al final gritando que estaban allí para rescatar a su padrino se sacaron seis credenciales del teléfono cada una con el nombre de un estudiante diferente la puerta de la cabina telefónica se cerró y la cabina comenzó a irse bajo la calle y en la oscuridad fue igual que en su sueño la caverna era enorme y oscura pero ahora harry podía ver cientos de chimene en las paredes podía ver ventanas que daban a la caverna condujo el grupo hacia las fuentes con las estatuas doradas harry podía ver la mirada petulante de superioridad del mago dorado sobre las otras estatuas doradas que siempre estaban asombradas por su pieza central harry miró a neville quien se encogió de hombros hay un directorio o algo donde está todo el mundo preguntó gemma y en y no hay guardias ni nada después de trabajar hay muy poca gente aquí dijo dafni pero es extraño que no hayamos visto a nadie al menos debería haber habido un guardia en la entrada no me gusta esto dijo atrás y mirando a todas partes es por aquí dijo harry ignorando sus preocupaciones había estado tratando de recordar su sueño para determinar qué camino tomar siguieron a harry por un largo pasillo en un momento pasaron por un cartel que indicaba que efectivamente se dirigían al departamento correcto pronto se toparon con una gran puerta azul adornada con un pomo dorado en el centro harry extendió la mano y la abrió fácilmente tal como en su sueño se encontró entrando en el largo y húmedo pasillo al final de este había una puerta negra con antorches a ambos lados harry corrió por el pasillo con sus amigos pisándole los talones la puerta se abrió y estaban en la habitación redonda con muchas puertas harry intentó abrir una puerta a su izquierda tal como en el sueño pero cuando intentó abrirla la puerta por la que habían entrado se cerró y la habitación comenzó a girar qué es esto preguntó harry tal vez sea para mantenernos fuera dijo ron o simplemente confundir a los intrusos añadió tracy la sala se detuvo y harry abrió una puerta dentro había un auditorio varios niveles de bancos de piedra formaban un gran círculo alrededor de una plataforma elevada sobre la que se encontraba un gran arco desmoronado harry escuchó muchas voces y entró en la sala fascinado harry preguntó daphne neville también parecía estar siendo llamado por las voces tracy extendió la mano y tomó la de neville agarró su rostro y lo giró hacia el de ella neville pareció despertar de su trance harry llamó daphne y lo atrajo con fuerza tenemos que ir a buscar a siries recuerdas siries dijo con aire soñador su mente se puso en marcha de nuevo bien siries regresó a la habitación redonda donde estaban sus amigos gemma y en y marcó la puerta con una equis roja brillante y la cerró cuando harry finalmente estuvo dentro la habitación comenzó a girar nuevamente cuando se detuvo harry eligió nuevamente y fue recompensado al ver la habitación de sus visiones parecía que no había fin las filas se sucedían una tras otra pero a harry no le preocupaba sólo tenía que llegar a la fila 97 el pequeño grupo siguió su camino gritando números a medida que pasaban hasta que llegaron a la fila 97 por aquí gritó harry todos encendieron sus varitas y miraron hacia todos lados está aquí dijo harry frenéticamente buscando por todas partes señales de lo que pudiera haber sucedido tiene que estar aquí harry dijo daphne en voz baja después de que harry hubiera caminado de un lado a otro de la fila varias veces cariño no creo que esté aquí pero vi comenzó harry enojado lo sé no dudo de ti pero él no está aquí dijo daphne intentando calmar a su agitado novio harry llamó ron este tiene tu nombre que preguntó harry perturbado él y daphne se unieron a los demás todos miraban uno de los orbs brillantes que tenía una etiqueta colgando de su pequeño soporte ese pt app del señor oscuro y harry potter harry extendió la mano para agarrar el pequeño orbe daphne agarró su brazo harry no sé si sea una buena idea dijo harry vio el miedo en sus ojos tiene mi nombre escrito en él dijo con la confusión evidente en su voz agarró el orbe y lo levantó pensó que estaría caliente o al menos tibio pero estaba bastante frío podía sentirlo vibrar con energía muy bien potter ahora entrégamelo de la oscuridad surgieron varias sombras que se acercaron a la luz de la varita harry y sus amigos con la espalda unida levantaron sus varitas en señal de defensa dámelo y tú y tus amigos quedaréis libres la voz era inconfundible luches mal fue y le tendía la mano expectante dónde está siries dónde está siries se rió entre dientes una mujer que estaba detrás de mal fue y el bebé extraña a su padrino dónde está exigió harry dímelo o no destrozo axio gritó la mujer protego replicó harry alto gritó mal fue y nuestras órdenes son recuperar la profecía la mente de harry se detuvo tenía en sus manos la profecía que voldemort había estado tratando de conseguir lo habían atraído hasta allí para conseguirla para el señor oscuro la ira hervía en su interior lo habían engañado y ahora él y sus amigos estaban en serio peligro quizás la señorita gringres esté dispuesta a quitárselo ha hecho su trabajo con gran maestría hasta ahora se burló mal fue y capítulo 29 la mente de harry había estado sobrecargada durante días pero las palabras de mal fue y hicieron que se apagara por completo se giró lentamente para mirar a la chica de cabello negro que lo miraba fijamente con la boca abierta harry no podía entender qué estaba pasando realmente había sido llevado hasta allí por la chica en la que confiaba tanto realmente lo habían engañado tan completamente volvió a mirar a mal fue y padre que se reía sin alegría harry sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor harry harry estaba diciendo luces de verdad creías que una chica como dafni estaría interesada en alguien como tú ella ha sido parte de esto desde el principio cierra tu boca sucia gritó dafni se giró hacia harry que estaba cayendo lentamente de rodillas ni siquiera podía mirar a la chica que intentaba llamar su atención los demás que estaban de pie a su alrededor también miraban a la joven slithering que intentaba llamar la atención de harry todos la miraron con una mezcla de sorpresa y enojo incluso su mejor amiga parecía sorprendida por las palabras de mal fue y harry te está mintiendo gritaba dafni tenía los ojos llenos de lágrimas por favor créeme quítete del camino dijo ron empujando a dafni a un lado se sentó frente a harry y le agarró los brazos con fuerza escúchame harry susurró ron con fuerza harry se giró para mirar a su otrora mejor amigo con los ojos llenos de lágrimas ron tenías razón dijo harry suavemente no me equivoqué os he visto a ti y a ella juntos todo el año he visto lo felices que sois los dos juntos esta chica te quiere te quiere como nunca he visto a nadie querer a otro piénsalo harry si esto fuera realmente una trampa que ella hubiera tendido o que conociera estaría aquí todo lo que habría tenido que hacer era guiarte hasta ella fácilmente podría haberse quedado en el castillo con blaise harry se puso de pie junto a ron miró a su amigo que había estado a su lado tantas veces antes el mismo amigo que se había negado a ceder en su creencia de que todos los slittering eran malvados estaba defendiendo a daphne una chica de slittering contra la que había pasado todo el año advirtiéndole a harry y allí estaba él diciéndole que él ron se había equivocado con ella miró a ron que lucía su famosa sonrisa torcida vamos a darles una paliza a estos cabrones susurró el pelirrojo reductos a mi señal susurró harry ron le devolvió la sonrisa levántate traidor dijo ron agarrando a daphne con rudeza y tirándola para ponerla de pie harry escuchó a ron susurrarle el plan daphne siguió haciendo el papel de la chica angustiada porque lo quieres tanto preguntó harry con voz temblorosa por el dolor porque no debería destrozarlo ahora mismo porque tiene todas las respuestas que buscabas porque el señor oscuro te persiguió y mató a tus padres porque tienes esa cicatriz dámela y te daré las respuestas que buscas esta pequeña bola es la razón por la que voldemort mató a mis padres no pronuncia su nombre gritó la bruja no eres digna de pronunciar su nombre quien se llama voldemort cierra esa sucia boca aulló la bruja dame la profecía potter o mataremos a tus amigos uno por uno dijo luces arrastrando las palabras un en no ahora se lanzaron seis maldiciones explosivas en seis direcciones diferentes y los seis estudiantes comenzaron a correr desenfrenadamente hacia la puerta por la que habían entrado se escucharon fuertes estruendos mientras estanta tras estanta fila tras fila caían al suelo haciendo añicos todas las profecías y convirtiéndolas en polvo brillante miles de voces oníricas se ahogaron en una cacofonía de galimatías ron fue el primero en entrar a la habitación redonda seguido por neville tracy gemay en y daphne por último harry la puerta se cerró y la habitación empezó a dar vueltas no lo hice harry te lo juro harry besó a su novia profundamente por un momento lo sé dijo cuando se separaron mi corazón no sabía pero sólo necesitaba que ron se lo recordara a mi cabeza aún tenemos que salir de aquí dijo neville mientras la habitación dejaba de girar ron abrió una puerta y echó un vistazo al interior no es la salida pero hay otras puertas por ahí podrían llevar alguna otra parte dijo el grupo entró en una habitación llena de giratiempos en el centro de la habitación había una campana de cristal con un huevo que estaba eclosionando los seis se acercaron y observaron como el pajarito volaba hacia arriba y crecía de tamaño hasta que cayó muerto y se convirtió nuevamente en huevo ya es hora dijo gemay en y suavemente una puerta en el otro extremo de la habitación se abrió y dos mortífagos entraron furiosos con las varitas encendidas harry les lanzó la campana de cristal y le rompió a uno la cara aulló mientras su cabeza se encogía y su voz se convirtió en un grito de dolor su cabeza se había convertido en la de un bebé el mortífago cayó hacia atrás pateando el aire y gimiendo en voz alta el segundo mortífago gritó pidiendo refuerzos neville desterró varios escritorios a la puerta por la que habían entrado los mortífagos cerrando la puerta y bloqueando eficazmente la entrada gemay en y lanzó varios hechizos al mortífago solitario que estaba escondido detrás de un estanta de giratiempos ron y tracy habían abierto una puerta diferente buscando una salida por aquí gritó ron gemay en y corrió hacia ron y daphne que acababan de lanzar una maldición reducto al estanta detrás del cual se encontraba el mortífago harry neville y tracy comenzaron a seguir a los demás cuando luches y la bruja enmascarada aparecieron por otra puerta luches lanzó una maldición contra la puerta por la que daphne acababa de saltar pero no la alcanzó por poco tracy giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta que acababa de abril vamos por aquí dijo tracy con la mano harry le lanzó un hechizo cortante a la bruja que le partió la máscara y le quitó la mayor parte de la maldición ella gritó como loca y se quitó la máscara rota o el bebé puede jugar gritó obscenamente tú gritó neville lanzó un poderoso reducto que hizo volar a la bruja por los aires y la hizo estrellarse contra unos escritorios neville comenzó a avanzar cuando harry lo agarró del brazo los torturó gritó neville fue entonces cuando harry supo quien había sido la bruja y ella pagará pero no ahora dijo harry alejando a su amiga vuelve aquí long braten gritó belatrix le extrañe poniéndose de pie vuelve aquí gordo y cobarde la puerta se cerró detrás de harry mientras empujaba a neville harry escuchó que alguien golpeaba al otro lado y convocó algunos muebles de la habitación apilándolos contra la puerta qué demonios es eso preguntó tracy por toda la habitación había muchos frascos y cuencos llenos de todo tipo de fluidos viscosos tracy estaba mirando el acuario más grande que había visto en su vida el agua estaba turbia pero podía ver manchas pálidas y redondas flotando en ella parecen cerebros dijo neville jadeando o eso es realmente asqueroso dijo tracy luciendo como si pudiera estar enferma tenemos que salir de aquí dijo harry había otras tres puertas además de la que acababan de atravesar alguna idea una de las puertas se abrió y cuatro mortífagos entraron tambaleándose o maldita sea gruñó neville danos la profecía potter dijo el mortífago líder difindo gritó harry petrificus totalus gritó neville el mortífago saltó para esquivar el hechizo de harry y se puso justo frente al de neville cayó al suelo incapaz de moverse los otros tres mortífagos se cubrieron detrás de lo que pudieron harry neville y tracy siguieron su ejemplo saltando sobre un escritorio tirándolo de lado y acostándose detrás de él qué hacemos preguntó neville por qué no les damos cerebros bromeó tracy tanto harry como neville sonrieron ante la idea los tres se pusieron de pie atacaron el acuario y desterraron los cerebros hacia los mortífagos quítatelo no 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 a rgh los tres mortífagos luchaban contra una docena de cerebros que habían envuelto sus cuerpos en largas espirals fantasmales arrancaron los tentáculos que se rompieron con facilidad pero reaparecieron al instante harry neville y tracy se dirigieron hacia la tercera puerta de la habitación cuando ésta se abrió de repente y asomó la cabeza de gemma y eni ya están aquí dijo y ella daphne y ron pasaron a trompicones supongo que esa no es la salida dijo tracy sarcásticamente están bien chicos preguntó harry acercándose a daphne que cojeaba mucho ese bastardo me golpeó con un rompehuesos pero sólo me alcanzó el tobillo hizo una mueca de dolor estamos bien dijo ron en voz baja limpiándose la sangre de un corte que tenía en la cabeza gemma y eni asintió agarrándose el costado ahí estás gritó luces estaba entrando por la puerta que habían usado los otros mortífagos que todavía sufrían por lo que fuera que les estaban haciendo los cerebros por aquí dijo neville guiándolos a través de la única puerta que no estaba abierta dame la profecía potter gritó luces persiguiendo al grupo de niños de la escuela vete la mierda dijo harry lanzando otro hechizo de separación al mayor de los malfoy harry cerró la puerta detrás de él y se giró para ver a los demás buscando frenéticamente otra salida estaban nuevamente en la sala del auditorio y ninguno de ellos podía ver otra puerta esto no puede ser cierto dijo gemma y eni en voz baja esa no puede ser la única puerta ya habíamos visto esta habitación antes pero la vimos desde esa habitación redonda dispersaos mirad si hay una puerta oculta ordenó harry estás bien le preguntó a daphne ella hizo una mueca de dolor pero sintió con valentía están aquí gritó un mortífago había entrado por el lado opuesto de la habitación una puerta oculta cerca de harry se abrió y aparecieron varios mortífagos más entre ellos velatrix lestrange y luches malfoy segundo silencio gritó gemma y eni cuando un mortífago estaba a punto de lanzar una maldición el hechizo parecido a una llama violeta salió volando de su varita directamente hacia gemma y eni quien fue empujada a un lado por ron quien recibió el impacto de lleno la pelirroja se desplomó en el suelo de piedra ron gritó gemma y eni corriendo hacia la pelirroja difindo gritaron harry y neville el silencioso mortífago fue decapitado justo por encima de la cintura y cayó en dos montones de sangre basta gritó luches se acabó potter entréame la profecía basta de correr basta de juegos sólo dame la profecía tengo una idea mejor luches dijo una voz que harry no había oído en mucho tiempo porque no te alejas de mi aijado sirio la sala del arco se convirtió de repente en un campo de batalla cuando a harry y sus amigos se les unieron miembros de la orden del fénix ninfodora tongs apareció entre dos mortífagos y los lanzó a ambos a través de la habitación remus lupin y ojoloco mudi emergieron de una puerta con sus varitas disparando hechizo tras hechizo luches y sirias comenzaron un duelo que fue más rápido y espectacular que cualquier otro del que harry hubiera oído hablar dame la profecía gritó velatrix mientras descendía sobre él daphne fue un poco más rápida con su varita y desterró a la bruja al otro lado de la enorme habitación harry agarró a su novia justo a tiempo para esquivar un hechizo que la golpeaba quédate aquí por favor dijo harry antes de arrastrarse hasta ron y gemayeni la bruja de pelo tupido lloraba mientras sostenía a la pelirroja harry la ayudó a poner el cuerpo de ron bajo techo antes de tomarle el pulso está vivo tenemos que sacarlo de aquí harry miró a su alrededor frenéticamente él me salvó sollozó ha estado haciendo eso mucho hoy harry se puso de pie y corrió a ayudar a sirias harry lanzó un conjuro de tropiezo que derribó a luces sirias comenzó a conjurar cadenas para atar a malfoy pero no pudo terminar porque velatrix se lanzó hacia adelante lanzando maldición tras maldición malfoy se puso de pie con confianza mientras harry comenzaba a dar vueltas daphne se sentó para observar la batalla cuando sintió que alguien la levantaba del suelo tirándola del pelo luchó pateando y arañando a su agresor luces tenía razón te has convertido en una joven hermosa gruñó el mortífago girando a daphne para que lo mirara tu viejo se va a enfadar mucho cuando termine contigo le puso la varita en la cara y daphne la apartó de un manotazo arañando la máscara ésta cayó al suelo con un ruido metálico y daphne vio el rostro áspero y marcado de antenín dolor no eres tan bonita como tu chico dorado se burló dolor daphne miró a su alrededor en busca de ayuda pero vio que todos estaban ocupados con los mortífagos estaba sola intentó pensar en un hechizo algo que alejara a ese hombre sucio y maloliente lo más posible de ella vamos sólo te dolerá un poco dijo dolor sonriendo permíteme que te muestre que estás en el bando equivocado y lo estúpido que es oponerte a nosotros dolor volvió a levantar su varita hacia el rostro de daphne olvidándose de que ella todavía estaba armada daphne miró los ojos fríos y oscuros del mortífago y esbozó una pequeña sonrisa que sorprendió al hombre corpulento difindo dijo con frialdad hubo un destello entre ellos y dolor arrojó a daphne lejos de él tan fuerte como pudo agarrando su túnica entre sus piernas la sangre los manchaba y mientras gritaba y bailaba daphne apuntó con su varita nuevamente y gritó que estupidez enviando a un dolor mutilado hacia arriba y contra la pared de piedra dejándolo inconsciente daphne se dio la vuelta y se arrastró hacia donde gemahí en y estaba cubriendo a ron sabiendo que estar solo ya no era una buena idea acción profecía gritó malfoy antes de que harry pudiera agarrar el orbe con fuerza este se disparó hacia la mano de malfoy el mayor de los malfoy sonrió mientras se ponía de pie sosteniendo su premio y luego su sonrisa se desvaneció cuando el orbe se convirtió en polvo brillante tanto harry como luches miraron hacia donde tracy davis estaba sonriendo ante su obra pequeña comenzó luches levantando su varita para maldecir a la chica entrometida petrificus totalus gritó neville malfoy padre cayó de bruces al suelo de piedra con un a neville dumbledore gritó gemahí en y los demás adolescentes alzaron la vista cuando el anciano director entró en el auditorio lanzando hechizos como locos de su varita y con el rostro convertido en una máscara de furia los mortífagos se dispersaban por todos lados tratando de evitar la confrontación harry se giró para encontrar a siries que seguía luchando con velatrix la concentración de siries se vio interrumpida por un momento cuando escuchó el grito de gemahí en y apartó la mirada de su oponente por unos segundos lo que le dio a velatrix la mayor de las oportunidades harry observó con horror como siries era levantado en el aire por la explosión de piedra debajo de él y lanzado por los aires su espalda se estrelló contra el costado del arco se deslizó hacia abajo y cayó fuera de la vista harry gritó de dolor agonizante mientras velatrix al ver que la superaban en número se escabullía harry no se detuvo no miró para ver que había sido de su padrino quería que velatrix sufriera salió disparado subiendo los escalones de piedra a toda velocidad ignorando a la gente que lo llamaba harry persiguió a la alegre bruja a través de la sala del cerebro a otra sala y finalmente a la sala redonda sin embargo fue demasiado tarde tan pronto como harry entró la sala comenzó a girar no quiero salir necesito la salida gritó harry furioso la habitación dejó de girar de repente y se abrió una puerta a su derecha harry corrió hacia ella sorprendido de encontrarse en la caverna gigante con las fuentes y las chimeneas harry escuchó a velatrix cantando como loca justo delante miró y vio que estaba bailando mientras se acercaba a una chimenea crucio gritó harry el grito de velatrix no fue de dolor sino de sorpresa fue lanzada hacia atrás y harry corrió hacia ella con la sádica bruja se estaba riendo de él nadie me ha explicado nunca los imperdonables como es debido verdad pequeño potter sonrió con picardía tienes que hacerlo en serio quieres que te lo muestre lo mataste mataste a siries lo hice fantástico velatrix sonrió maliciosamente y ahora te mataré y llevaré la profecía a mi amo que profecía harry sonrió la que luches vio destruida en sus manos ya no está la cabeza de harry estalló de repente de dolor mientes dijo con desdén tu sucia boca mestice miente igual que tu amo harry hizo una mueca agarrándose la frente el sucio mestizo cuyos pies besas mientras te tortura cállate gritó velatrix dame la profecía potter te lo dije está destruido no acción profecía acción profecía y él lo sabe harry cayó de rodillas con dolor basta velatrix dijo con la voz aguda y siniestra que harry conocía también dice la verdad la profecía ha sido destruida maestro lo intenté luces no me dejó basta velatrix dijo voldemort con más fuerza no vine aquí para escuchar excusas meses de preparación y planificación y está destruido ni siquiera sentiste curiosidad por su contenido harry dijo el señor oscuro irritado lo estaba pero ahora es demasiado tarde dijo harry poniéndose de pie miró fijamente los ojos rojos y llenos de odio de lord voldemort así parece y ahora pagarás por tu insolencia no amo no tenemos tiempo él está aquí suplicó velatrix tengo tiempo suficiente para esto voldemort agitó su varita en alto abada quedabra el rayo de luz verde se dirigió hacia harry que de repente fue empujado hacia un lado y puesto fuera de peligro la maldición asesina explotó sobre la estatua de la bruja dorada cortándole la cabeza voldemort se estremeció de rabia cuando albes dumbledore entró en la luz le estaba sonriendo cordialmente al señor oscuro nunca debiste haber venido aquí ton los errores están en camino no es de importancia cuando lleguen ya estarás muerto los dos magos más poderosos conocidos comenzaron a dar vueltas y voldemort se burló del mago mayor que sólo sonrió ante las burlas voldemort lanzó una maldición asesina al director que la esquivó fácilmente se intercambiaron hechizos de ida y vuelta y harry se sorprendió por el poder puro que dumbledore manejaba con facilidad con cada maldición que enviaba el señor oscuro dumbledore podía desviarla o esquivarla con la gracia de un bailarín altamente entrenado mientras los dos combatientes giraban en círculo se intentaban vencer al otro velatrix lestrange comenzó a escabullirse estaba a punto de usar la red flu cuando se encontró atada con cuerdas que la apretaban cayó de espaldas y se sorprendió al ver a neville lombaten de pie sobre ella con los ojos encendidos por una furia asesina pagarás por lo que les has hecho dijo con frialdad levantó la varita y la apuntó a la cabeza la miró a los ojos abiertos y asustados bueno parece que el bebé se ha convertido en un hombre puedes hacer lo lombaten puedes matarme ahora que estoy a tu merced lo instó velatrix dime temes a la muerte ahora que la tienes delante de tus ojos neville gritó tracy se acercó a él y agarró el brazo que sostenía su varita no hagas esto no le des esa satisfacción pero ella los torturó a mi mamá y a mi papá están locos por culpa de ella las lágrimas le ardían en las mejillas mientras se negaba a mirar nada más que a la bruja enloquecida que estaba a sus pies lo sé amor lo sé y ella merece tu odio y merece el peor tipo de castigo pero si haces esto si la matas ella ganará no serás mejor que ella por favor no hagas esto no cruces esa línea suplicó tracy el brazo de neville temblaba mucho pero tracy se negaba a moverse mantenía la mirada fija en el rostro del hombre al que había llegado a amar que había demostrado más coraje y más lealtad de la que jamás hubiera creído que poseía neville longbatten se había convertido en su mundo y no iba a perderlo en la oscuridad sin luchar vuelve a mí dijo el brazo de neville cayó a un costado y el cayó de rodillas sollozando debilucha gritó velatrix tracy le dio una fuerte patada en la cara a la bruja atada cállate cabrón gritó tracy con fiereza y fue a consolar a su novio que acababa de tomar la decisión más difícil que había tenido que tomar en su vida quedarse en la luz gracias le susurró atrás y mientras ella lo envolvía en sus brazos he trabajado para que seas perfecto todo el año no iba a dejar que todo mi trabajo se fuera al traste ella sonrió y lo besó suavemente dumbledore atacó a voldemort que voló hacia la fuente el señor oscuro se puso de pie cortando con su varita dumbledore giró y esquivó el hechizo azul brillante pero fue arrojado al pasar por el siguiente voldemort conjuró un dragón hecho de llamas que atacó a dumbledore pero el anciano simplemente hizo un gesto con la muñeca y el dragón se convirtió en cristal que voldemort rompió y envió fragmentos a dumbledore y harry dumbledore lanzó una pared de viento que rompió el cristal hasta convertirlo en los granos de arena más finos no puedes matarme anciano dijo voldemort riendo soy inmortal oh tom hay cosas mucho peores que la muerte te equivocas no hay nada peor que la muerte todavía te aferras a esa creencia tu incapacidad para comprender sigue siendo tu mayor debilidad tom deja de llamarme sí soy lord voldemort el señor oscuro lanzó otra maldición asesina a dumbledore quien la esquivó una vez más y envió varios hechizos al señor oscuro que se retiraba voldemort conjuró una sepienta negra gigante que se enroscó y atacó a dumbledore quien hizo girar su varita sobre su cabeza y la arrojó hacia la sepienta una larga espiral de llamas envolvió a la sepienta quemándola hasta convertirla en cenizas en un abrir y cerrar de ojos el humo llenó la caverna y voldemort entró en la parte más espesa desapareciendo donde está dijo harry quédate donde estás dijo dumbledore rápidamente haciendo un gesto para que harry se volviera harry nunca había oído a dumbledore tan asustado harry miró mientras el humo comenzaba a disiparse no había señales del mago oscuro aún así dumbledore lo estaba buscando se giró rápidamente cuando escuchó a harry gritar de absoluta agonía el niño se retorcía en el suelo agarrándose la cicatriz que sangraba harry estaba siendo inmovilizado por una criatura con brillantes ojos rojos no podía ver nada más que esos ojos malvados que lo miraban fijamente el mundo giraba violentamente y harry se sentía apretado por espirales invisibles como si fueran tornillos de banco mátalo dumbledore dijo la criatura pero harry escuchó su propia voz el dolor era insoportable le dolían los oídos y no podía respirar harry se sentía como si se estuviera ahogando si la muerte no es lo peor que hay entonces maten al niño por favor pensó harry acaba con esto dumbledore acaba con el dolor volveré a ver a mis padres veré a siries se repetía harry harry le rogaba a dumbledore que lo matara al igual que la criatura que lo poseía acaba con su sufrimiento anciano mata al niño mata a tu salvador harry abrió los ojos para pedir la muerte fue entonces cuando la vio estaba apoyada en alguien su cabello negro medianoche colgando suelto sobre su hermoso pero sucio rostro sus profundos ojos color chocolate oscuro derramaban lágrimas por sus mejillas color crema daphne lo llamaba pero él no podía oírla y entonces vio a siries sosteniendo a daphne su rostro era solemne estoico pero sus ojos gritaban para que harry luchara harry también vio a gemay en y su mano apretada sobre su boca sus ojos llenos de tristeza y miedo harry miró de nuevo a la joven que había capturado su corazón y ella lo miró fijamente y en ese momento harry supo que no quería morir quería estar con daphne gringres finalmente conoció el amor y fue la sensación más increíble que jamás había conocido fue una hulide de sensaciones que alivió su sufrimiento y lo llenó de una calidez reconfortante un grito agudo le partió el cráneo a harry la criatura lo soltó de repente y harry respiró hondo y con una sensación de ardor se dio la vuelta y miró fijamente los ojos rojos y llamé antes del lord voldemort que me has hecho preguntó tosiendo su piel parecía como si la hubieran escaldado con agua hirviendo no es posible dijo una voz voldemort se giró y vio una multitud de personas cornelius falla la cabeza de la multitud realmente ha vuelto dijo el ministro de magia con incredulidad voldemort gruñó y desapareció en una nube de humo oscuro daphne y siries corrieron hacia él y daphne atrajo a harry hacia sus brazos llorando con fuerza mientras se la estrechaba contra sí o harry pensé que te había perdido te amo tanto te amo daphne le susurró al oído ella comenzó a llorar aún más fuerte se apartó para mirarlo las lágrimas caían de sus profundos ojos color chocolate no dijo nada sólo lo miró fijamente durante un largo rato cayó hacia adelante en sus brazos entre nuevas lágrimas de alivio harry comenzó a frotarle la espalda con dulzura susurrándole que todo estaba bien que la terrible experiencia había terminado estás bien harry dijo siries agarrando el hombro de su ahijado para consolarlo pensé que ella te había matado dijo harry lentamente no sólo me quedé boquiabierto no te dejaría así dijo siries con una sonrisa gentil dónde estabas porque no respondiste cuando usé el espejo esa es una historia muy larga y algo embarazosa que compartiré con ustedes más tarde el padrino de harry sonrió alborotando el ya desordenado cabello negro del joven dumbledore dijo fall estupefacto eso fue eso fue sí cornelius tal como harry y yo te hemos estado diciendo durante un año lord voldemort ha regresado ahora debo ocuparme de mis estudiantes y luego tú y yo tendremos media hora para hablar pero él es siries black él es cornelius me crees ahora cuando te digo que lord voldemort ha vuelto preguntó dumbledore recogiendo un trozo de piedra rota el ministro asintió sin decir nada entonces créanme cuando les digo que este hombre es inocente portos le entregó el traslador recién hecho a siries quien hizo que dafni y harry lo tocaran gemai en y neville y tracy se reunieron a su alrededor y también tocaron la piedra dumbledore activó el traslador y con el familiar tirón detrás de su ombligo harry cerró los ojos mientras el ministerio de magia desaparecía de la existencia capítulo 30 harry se despertó en la enfermería de harwitz en algún momento se había desmayado por el cansancio pero se sintió mejor cuando se incorporó harry miró a su alrededor y sonrió cuando vio a siries sentado a su lado su padrino parecía cansado pero más saludable que nunca era evidente que viajar al extranjero le sentaba bien hola bienvenido de nuevo jovencito dijo siries en voz baja nos asustaste un poco cuando te desmayaste siries harry sonrió abrazando a su padrino que te pasó intenté ponerme en contacto contigo durante semanas si bueno viajar como magel tiene sus desventajas al parecer se rió siries con el rostro enrojecido estaba en un tren a las afueras de munich cuando se me unió una mujer agradable aunque bastante grande creo que puede haber sido pariente de tu tío tenía un poco de bigote ya ves de todos modos se sentó en mi bolso y rompió el espejo no pude hacer uno nuevo sin el tuyo ya que necesitan estar conectados en realidad eso es mucho más gracioso que lo que se le ocurrió a daphne ella pensó que habías tenido una velada romántica con una mujer que robó el espejo no siempre escondí el espejo suspiró siries he hablado con neville y tracy los dejaron ir casi de inmediato estoy muy orgulloso de ti harry lo que hiciste fue muy valiente tonto pero valiente no sabía qué más hacer tenía que ayudarte harry se encogió de hombros sí bueno no podría haber pedido un mejor equipo de rescate todos ustedes se desempeñaron fantásticamente como están todos preguntó harry mirando a su alrededor todos están dormidos ron es el peor nadie sabe con qué lo golpearon pero madame ponfrey lo está cuidando bien dormirá durante un día o dos y esa cicatriz nunca desaparecerá harry se levantó y fue a ver a la pelirroja siries lo siguió de cerca nos salvó a todos siries varias veces de hecho el corazón de ron siempre ha estado contigo a veces a la mente le cuesta recordarlo no sé qué va a pasar entre nosotros harry sacudió la cabeza con tristeza siries agarró el hombro de harry no te preocupes por eso todavía a veces los amigos se distancian a veces se necesita distancia para que cada uno pueda crecer y luego volver a estar juntos la amistad será diferente pero tal vez sea mejor dale una oportunidad para que decida y luego deja el pasado en el pasado sí harry asintió y se acercó a donde gemahí en yacía descansando qué le pasó preguntó con un leve tono de pánico en su voz bueno en realidad no mucho algunos golpes y moretones nada grave simplemente se negó a irse hasta saber que todos estaban bien es muy leal harry se dio la vuelta y se dirigió hacia donde yacía en paz la persona que más deseaba ver su cabello negro estaba esparcido sobre la almohada y lucía angelical mientras dormía harry se sentó a su lado y le tomó la mano mal fue y casi me hizo creer que ella me había traicionado siries casi caí en la trampa y pude haberla perdido dijo harry con tristeza pero no lo hiciste gracias a ron siries cuando voldemort me poseía la vi te vi a ti y a gemahí en mí y por mucho que me doliera por mucho que quisiera que dumbledore me matara la vi quise vivir estar con ella se llama amor hijo nos hace más fuertes de lo que creemos nos hace enfrentarnos a obstáculos imposibles y conquistar nuestros miedos también nos hace hacer cosas tontas todo sólo para ver al objeto de nuestro amor sonreírnos es la magia más extraña y poderosa que he presenciado jamás sonrió siries así es dumbledore sonrió con un brillo brillante en los ojos veo que estás lo suficientemente bien como para caminar por ahí harry me pregunto si tú y siries serían tan amables de acompañarme a mi oficina para una conversación que debíamos tener desde hace mucho tiempo el camino hasta la oficina del director fue un poco agotador para harry pero lo logró sin problemas siries y él estaban sentados en dos sillas de respaldo alto frente al anciano mago en primer lugar permítanme ser el primero en decirles que me han restituido como director y que todos los ridículos decretos de madame umbrich han sido anulados además los tribunales la están acusando de posesión y uso de una pluma de sangre que se encontró entre sus pertenencias tendrán que testificar en su contra en la audiencia estaré encantado de ayudar a encerrar a esa vil mujer harry apretó el puño las cicatrices se veían claramente contra su piel a continuación me gustaría decirte lo inmensamente orgulloso que estoy de ti harry ha sido mucho más allá de cualquier expectativa este año primero ayudando a hacer algo que muchos han intentado a lo largo de los años has ayudado a poner fin finalmente a las tontas rivalidades entre casas en esta escuela has llevado a otros a intentar hacer amigos en todas las diferentes casas no es una hazaña pequeña de ninguna manera harry yo mismo no he podido ayudar a los slittering y griffindor a formar amistades y luego tu increíble trabajo ayudando a otros estudiantes a aprender defensa contra las artes oscuras si no fuera por tu relativa inexperiencia y tu edad consideraría seriamente pedirte que enseñes en el futuro tal como están las cosas te pediría que consideres continuar con el club el próximo año y ahora debo pedirte perdón parece que una vez más me equivoqué en mis decisiones dumbledore frunció el ceño sus ojos miraban fijamente a harry mientras el joven parecía estar pensando no lo entiendo señor dijo harry claramente confundido dumbledore se levantó tomó su pensadero y lo puso sobre su escritorio tu padrino tenía razón no sólo debería haberte hablado de la profecía y su contenido sino que debería haberlo hecho hace años pero quería protegerte como cualquiera que te conozca y experimente tu buena naturaleza tiende a querer hacerlo tú harry has tenido una vida difícil y aún así te las arreglaste para ser una de las personas más amables y generosas que he tenido el placer de conocer pero en mis esfuerzos me volví ciego a tus necesidades verás harry cuando pienso en lo que se debe hacer por el bien del mundo me olvido de las personas que lo habitan son esas personas a las que intento proteger las que más importan tú eres lo más importante y te he fallado el director agitó su varita y una figura fantasmal emergió de la palangana poco profunda el que tiene el poder de vencer al señor oscuro se acerca nacido de aquellos que lo han desafiado tres veces nacido cuando muere el séptimo mes y el señor oscuro no marcará como su igual pero tendrá un poder que el señor oscuro no conoce y cualquiera debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva el que tiene el poder de vencer al señor oscuro nacerá cuando muera el séptimo mes harry no podía respirar se agarró el pecho y sintió que sirius le agarraba el hombro harry bajo la cabeza intentando que la sangre le llegara al cerebro cerró los ojos las lágrimas le quemaban finalmente supo las razones por las que había perdido a sus padres harry supo porque la profecía era tan importante para voldemort y porque él harry había sido engañado para ir al ministerio a recuperarla qué significa eso preguntó harry no significaba nada nada en absoluto hasta que voldemort escuchó la primera parte que entiendo que ya te han contado harry levantó la vista sus ojos ardían por las lágrimas que le caían por las mejillas porque porque pasó todo esto por los celos y el ansia de poder dijo dumbledore con tristeza por supuesto tú sabes todo acerca del error de seviles pero voldemort es como cualquier otro que ha obtenido poder tienen miedo de perderlo pero el miedo más profundo de lord voldemort es la muerte tú por supuesto lo escuchaste decir que no había nada peor que la muerte y él ha tomado muchas medidas para asegurarse de que nunca pueda morir realmente harry esta profecía podría haberse hecho sobre dos chicos diferentes tú y neville londraten pero él la hizo sobre ti la noche en que asesinó a tus padres te marcó harry pero su mayor debilidad es su incapacidad para mirar un problema desde todos sus ángulos y comprender su significado es impetuoso y no usa su conocimiento como debería así fue como fue derrotado esa noche tu madre se interpuso entre lord voldemort y tú cuando la mató invocó una magia profunda que hizo que la maldición asesina rebotara sobre ti y destruyó su cuerpo esa cicatriz era voldemort marcándote como su igual si hubiera ignorado la profecía nada de esto habría sucedido y tal vez todavía tendría su cuerpo original y posiblemente sería más poderoso pero eligió prestar atención a la profecía sin conocer todo su contenido entonces tengo que matarlo o él me mata a mí así es como funciona dijo harry mirando el pensadero todavía no estoy seguro de su verdadera naturaleza respondió dumbledore he estado investigando a fondo el pasado de lord voldemort creo que comprender el pasado puede ayudar a resolver los problemas del futuro he descubierto como lord voldemort ha conquistado la muerte y he comenzado a tomar medidas para revertirla llevará tiempo harry pero estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que el señor oscuro sea derrotado sé esto sobre la profecía serás tú quien se enfrente a él pero dudo que esté solo como se ha demostrado tendrás la ayuda de tus amigos harry tragó saliva con fuerza miró a siries que lo observaba con una mezcla de orgullo y miedo por lo que el chico tendría que enfrentar qué pasó a voldemort cuando me poseyó preguntó harry dumbledore se recostó en su asiento con una sonrisa cariñosa en su rostro tu amor por tus amigos la magia más poderosa que existe harry y voldemort que nunca creyó en su poder y siempre lo consideró una debilidad acaba de descubrir lo poderosa que es lo sintió en ti y le dolió me imagino que cuando viste a la señorita gringres sentiste calor por dentro tal vez lleno de una fuerza que nunca antes había sentido harry asintió y dumbledore rió entre dientes así fue como pudiste sacarlo de tu mente y lastimarlo imagino que quedará marcado físicamente por eso un recordatorio tal vez de lo que nuevamente no logró comprender ni aceptar harry hay mucho más que debemos discutir deseo contarte todo lo que he aprendido y ayudarte a prepararte para lo que debes hacer pero creo que es prudente que intentes divertirte y vivir tu vida no dejes que esta profecía controle tu vida como lo hizo lord voldemort deberías empezar este verano tú por supuesto sabes que no volverás con tus parientes ya que las protecciones han fallado cuando lord voldemort tomó tu sangre para crear su cuerpo anuló las protecciones y éstas comenzaron a desmoronarse tal vez si tu tía y tu tío te hubieran tratado como si fueran de los suyos como sugerí las protecciones habrían sido más difíciles de destruir pero en cualquier caso ya es demasiado tarde que será de ellos preguntó harry con curiosidad no le importaba su familia que nunca le había mostrado nada más que desprecio los han sacado del país a tu tío le dieron un ascenso y lo enviaron al extranjero están muy felices en su nueva vida dumbledore sonrió genuinamente que me pasa según tengo entendido tú y sirias viajaréis al extranjero durante un mes mientras estéis fuera los miembros de la orden pondrán todo tipo de protección en vuestro nuevo hogar es un lugar muy bonito en la costa cuando volváis de vuestro viaje quizás sería prudente que vierais a algunos amigos y también a una jovencita especial el brillo en los ojos del director era brillante y había un atisbo de sonrisa no estarán todos en peligro ahora preguntó harry estuvieron en peligro desde el momento en que nacieron harry dijo siries por primera vez mientras voldemort siga con vida el peligro se cierne sobre todos nosotros sin importar si nos asociamos contigo o no recuerda que tus amigos te dan fuerza y sería una tontería alejarlos nunca podría hacer eso me lo demostraron hoy sólo quiero que estén lo más seguros posible dijo harry en voz baja se tomarán medidas ahora creo que es prudente que regreses a la enfermería descansa harry pasa tiempo con tus amigos y trata de pensar no en la profecía sino en vivir tu vida hablaremos de nuevo pronto y esto te lo juro ahora dumbledore se puso de pie mirando significativamente a harry ya no te mantendrán en la oscuridad ni te faltarán las herramientas y la información que necesitas siries ha estado en lo cierto todo este tiempo y por más sabio que sea me vendría bien prestar atención a los jóvenes daphne se despertó sintiéndose renovada aunque todavía le dolía un poco el tobillo se sentó en la cama y madden ponfre y se apresuró a ver cómo estaba después de unos momentos declaró que daphne estaba bien y le permitió ponerse de pie miró a su alrededor y encontró la cama con su novio corrió hacia él ya que él también estaba despertándose o la dijo ella sentándose a su lado oye lo siento ninguno de nosotros debería haber estado allí dijo con sinceridad daphne le acarició la mejilla y le giró la cabeza para que pudiera mirarla a los ojos fuimos contigo porque era lo correcto lo volveríamos a hacer en cualquier momento tiene razón dijo neville sentándose junto a la cama de harry tracy se dejó caer en su regazo siempre te apoyaré sonrió neville harry extendió la mano y neville la sujetó con firmeza asintieron y terminaron el apretón de manos dónde está gemayini preguntó harry me pregunto qué pasará ahora dijo la bruja de pelo tupido que estaba sentada al pie de la cama de harry parecía cansada pero por lo demás bien a dónde vamos desde aquí vivimos no dejamos que nada ni nadie nos impida divertirnos y disfrutar de la vida lo que sea que se nos presente lo afrontaremos pero no va a gobernar nuestras vidas dijo harry miró a cada uno de ellos por turno y todos asintieron con la cabeza bueno no lo lograrán sin mí dijo ron mientras se acercaba a ellos cojeando con mulates este año cometí un gran error y casi los perdí a todos para ver lo que significaban realmente para mí incluso a los slittering dijo sonriendo no voy a cometer esos errores nunca más lamento mucho como era antes ron sonrió neville creo que ya lo compensaste no estoy pidiendo perdón aquí dijo ron en voz baja pero lo tienes dijo daphne sonriendo ahora siéntate antes de que te caigas ron asintió sonriéndoles mientras gemayini lo ayudaba a sentarse en la cama de harry entonces qué hacemos ahora preguntó tracy quiero decir luchamos contra los mortífagos algo por lo que mis padres se van a poner muy nerviosos nunca has oído un grito de mi madre dijo ron y sus orejas se pusieron rosadas tampoco conseguimos atrapar a malfoy suspiró daphne seguirá torturando gente el año que viene creo que tendrá problemas más graves dijo gemayini sonriendo su padre fue llevado as que ven y el ministerio ha iniciado una investigación exhaustiva sobre la familia es posible que dentro de poco malfoy no tenga nada más que la ropa que lleva puesta entonces el ministerio se está dando cuenta preguntó harry es difícil seguir negando la presencia del señor oscuro cuando está en el ministerio daphne sonrió cepillando el cabello de harry con sus dedos harry miró a su novia y suspiró me gustaría mucho que vinieran a visitarnos dijo ron todos lo miraron mamá es una gran cocinera y podemos jugar al cuitiche y nadar en el estanque suena bien sonrió tracy no será hasta agosto dijo harry series y yo estamos viajando te traeré muchos regalos será mejor que lo hagas daphne le dio un puñetazo en el brazo harry la atrajo hacia sí y la besó suavemente agosto es un buen mes para mí gemay en y vendrá a mi casa por un rato tracy le sonrió a la bruja de pelo tupido gemay en y levantó la vista sorprendida vivo cerca de daphne así que será fácil para nosotros reunirnos y neville está a sólo una llamada por la red flu de distancia al entonces podemos ver cómo te besas con tu novio preguntó daphne en tono juguetón neville empezó a sonrojarse pero tracy negó con la cabeza no pero podrás escuchar todos los detalles o dios gruñó neville y todos rieron sabes harry ahora que te has enfrentado al idiota oscuro por centésima vez tu próxima tarea debería ser pan comido dijo daphne dulcemente qué tarea harry miró hacia arriba desconcertado conociendo a mis padres daphne sonrió mientras el rostro de harry se ponía blanco a ron no dieron de alta del hospital a tiempo para el banquete de despedida el grupo de amigos no pudo sentarse junto ya que era la tradición permanecer en las mesas de sus casas pero se saludaron y sonrieron durante todo el banquete todos notaron la ausencia de draco malfoy quien había estado encerrado en su dormitorio durante la última semana de mal humor por lo que blice les había informado a la mañana siguiente neville y harry ayudaron a ron a llegar al vestíbulo de entrada y a subir a un carruaje donde se sentó luna novegov ella comenzó a entablar una conversación con ron que apenas podía seguirle el ritmo blice que no quería perderse el espectáculo tomó la mano de susan y saltó al carruaje con la extraña pareja y el resto observó como el carruaje comenzaba a avanzar hacia el andén del tren luna lleva meses preguntando por ron dijo jinny sonriendo mientras observaba cómo se alejaba el carruaje alguien como ella le ayudaría a abrir los ojos y la mente no está tan loca como parece sabes harry y el resto observaron como jinny se unió a de antomas seamos y la vender en otro carruaje gemay en y gritó una voz y todos se giraron para ver a sequer ahí es smith sosteniendo abierta la puerta de un carruaje bueno los veré a todos en el tren gemay en y hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia sequer ahí es que sonreía tímidamente cuando gemay en y llegó al carruaje besó suavemente a sequer ahí es y él la ayudó a subir cuando pasó eso preguntó neville con la boca abierta una semana antes de los exámenes dijo tracy sonriendo a su amiga de pelo tupido la encontró llorando por anthony y simplemente hablaron de todos modos a él le gusta desde hace mucho tiempo cierra la boca cariño además es un uflepuf y muy leal será bueno para ella daphne asintió con la cabeza en señal de aprobación cuando te vas harry sonrió y besó a su novia inmediatamente después de que bajemos del tren series enviará mis cosas a la casa pero no iremos allí de hecho no tengo idea de a dónde iremos será mejor que me escribas dijo daphne dándole un codazo juguetón en las costillas al chico lo haré y prometí regresar con muchos regalos la invitación está abierta amigo en cuanto regreses serás bienvenido a visitarnos neville sonrió mientras subía al carruaje estoy pensando en invitar a todos a mi nueva casa está en la playa por lo que tengo entendido y no muy lejos de un parque de atracciones magel series ha estado invirtiendo todo tipo de dinero en este lugar no puedo esperar a verla sería interesante ir a un parque de atracciones magel he oído que son muy divertidos dijo tracy subiendo al carruaje detrás de neville harry ayudó a daphne a subir al carruaje y miró hacia el castillo distante recuerda una cosa harry dijo daphne cuando se sentó junto a ella no irás a ninguna parte hasta que haya saludado como es debido a mi madre y a mi padre lo prometo dijo harry daphne se acercó más a él y apoyó la cabeza en su hombro harry observó el bosque pasar junto a él pensando en lo maravilloso que se perfilaba su verano miró a sus amigos y pensó en ron gemay en y lyce susan fred george y todos los demás que se habían convertido en su familia pensó en siries remus y los huisi esos pensamientos lo llenaron de calidez y supo que tenía algo que le decía que podía vencer a voldemort tenía algo por lo que valía la pena luchar el amor